Ya los caché, chad, mira nomás El chingo de gente loquita que anda por aquí, mira nomás A ver Como hay pinche gente loquita aquí por el chadloco, mira nomás Mira nomás el chingo de gente loquita, ya los acabo de atrapar Ahí está Boom, ok, intro 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 Hola, hola, hola mi gente, buenas tardes, ¿cómo estamos amigos? Ay cabrón, ¿qué se puso? A ver, otra canción Esta, mira, Telephone, Telephone Buenas tardes mi gente, ¿cómo estamos? Momento que me ponen aquí en algo Canje de 50 subs, oye, no puede ser Hijos de puta, no lo cambié Es en serio ¿Quién fue? Estefany Reyes La concha de tu reputísima mamá Uh, empezamos mal el directo Estamos en, no mames loco, se me está olvidando No, 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 si no, tengo que cambiarlo ahora mismo En directo, si no se me olvida ¿Le puedes enviar un saludo a mi sobrino Héctor? Un saludito para Héctor, de parte de Héctor Un beso ¿Cómo andamos mi Héctor? ¿Cómo andamos mi Héctor? Buenas tardes Eso fue la 50 de regalo, Roger ¿Cómo cambia las recompensas? 3 points, admisar recompensas A ver, ¿dónde está? Regalo 50 subs A ver, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo más cariñosito, cabrones A ver si así lo canjean, hijos de su puta madre ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Los de verga Los míos son los del chorizo Los de verga Es que, ¿sabes qué? No me he dado cuenta que Cada vez, cada vez hago más streams Y más largos Entonces, la gente cada vez consigue más puntos Tengo que, tengo que pensar en esto Tengo que subir Tengo que inflar los precios Porque si no Porque si no A la verga, loco Güey, ya va Todos los días que he hecho directo 50 subs Vete a la verga, hijos de su puta madre Son unos mierdas A ver, ahora quiero que lo canjeen, hijos de su puta madre Ahora canjeenlo, cabrones Inflación Inflación, oyer ¿Eh? Pa' que les cueste, pinches perros Pa' que les cueste Cabrones Hola, Royler ¿Le puede mandar un saludo a Cevita? Que hoy está de cumpleaños Roger Lover Un saludito para Cevita Que hoy está de cumpleaños Felicidades para ti ¿Cómo está? Un beso Roger Gatoyer Muy bien Ahorita vi una persona que dijo Nueva skin desbloqueada Pinche faquefan Puro pinche faquefan aquí, cabrón ¿Cuál nueva skin? Esa skin está reciclada, loco Esa skin está reciclada, cabrón Hola, ¿cuándo vas a jugar de las tevas? No sé No sé Cuando me acabe el Alan Wake, supongo Bueno, no quiero jugar Yo solo sé que no sé nada Thank you very much Quiero acabarme el Alan Wake Y luego quiero jugar el Super Mario Wonder Pero no sé Veamos Veremos 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 Saludos desde Portugal Un beso para ti Thank you very much Roger Gracias por los cincuenta de regalo Roger Un beso para ti Te agradezco un montonazo Un beso muy grande Un beso Un beso muy grande Thank you Te agradezco mucho Muchas cinco meses Madame Cincuenta pesos Y la página Ciento veinte De cálculo diferencial Gracias Gracias Un beso para ti No sé quién fue Pero te perdí Un besote para ti Gracias un montonazo Thank you Thank you Qué grande el Roger No, gente Qué grande el Roger El Royler Oigan, Sanneca Yo le estoy por un momento Creo que está Creo que está un poco El clima Motherfucker Amigos Si se me va el stream Lo siento Esperemos que no Ok, amigos No la mufeemos Mi gente Recemos al señor Porque todo esté bien Recemos al señor Ya te aburriste de la vida Pues quédate aquí Un beso Thank you very much Aquí andamos De cancelar la sub Jajaja Es broma TQM Roger Órale Pícate el fundillo Mira Toma, mira Pícate el fundillo Bien cabrón Ya no estoy soportando El cierre semestral Pues ni modo Josefe, ¿no? Vas por la tier 2 Quinario, beso para ti ¿Tienes como tonazo? Dime Cuéntame, cuéntame, cuéntame Hola, Roger Por fin pude encontrar Mi primera chamba Para pagar la sub Muchas gracias Por todas las risas Y ser tan maravillosa Compañía Que bonita ciudadera Roger Love Un beso, un beso Oigan, gente La verdad, amigos No sé Jamás había comenzado Stream así Pero con el sentimiento Que siento ahorita mismo No sé cómo explicarles Thank you very much Para ti, un beso Tengo un sentimiento De unas pinches perras Ganotas Cuatro meses pagándole la renta A un sin tripa Pero con orgullo Creo que si estornudo O cualquier cosa No es broma, me cago Buenas noches desde España Un beso para ti No es broma Creo que literalmente Estornudo O hablo muy fuerte Y me cago No es broma Me cago Tijera Hijo de puta Saluditos Saluditos para ti Thank you very much No es broma Fuiste la mejor decisión del año Gracias a ti No me sentía tan sola Tengo dos meses suscrita Porque pude pagármela solita Te quiero mucho, Roger Ah, te agradezco un montonazo Para ti Maris, un beso Buenas Me llamo Buenas Le puedes mandar saluditos A mi prima Lear Te queremos mucho Chao Saluditos para Lear Sí, chao Hola, Roger ¿Cómo estás? Aquí andamos Aquí andamos ¿Y ustedes cómo están? Sentimiento Sí, sentimiento Sentimiento Estoy sintiendo en mi culo Una explosión estomacal Una explosión de caca Con el mejor sin tripa Y mejor chat Roger, amor Roger, amor Thank you very much Para ti Bien, ¿y tú? No, pues Como les dije Como les dije Creo que me voy a cagar Creo que me voy a cagar Pero bueno Mi gente Plan es para hoy Pepito y Roger Y después Alan Wake Esperemos que final ¿Cómo estás? Esperemos que final ¿Cómo estás? Roger Loves Esperemos que final Estoy muy bien Thank you very much Para ti Un beso muy grandote Thank you very much ¿Qué? No sé Póngase pañal Amigos, les tengo una pregunta Amigos Si yo me fuera A hacer caca ¿Me esperarían? Es que me estoy viendo Es que no O sea, no es broma Jamás Me ha pasado Me ha pasado esto, loco Desde ahí O sea Neta O sea, no sé por qué Es que Me arrepiento de haber vendido directo ahorita Y a regalar Se le quiere mucho Roger Loves 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 O sea Me arrepiento de haber prendido stream ahorita O sea, me pude Pude haber cagado como un hijo de puta Miren A ver Voy a Voy a Aposar la música ¿Ok? Les voy a decir la verdad, amigos A veces Antes de prender stream Me echo unos troncones de caca Esto lo digo Así Abiertamente Me abro Me abro hacia ustedes Me Me aviento unos troncones de caca Bien cabrones Y me quedo ya así Mira Relajado Así, mira Relajado completamente ¿Sabes? Pero hoy Había cagado Y dije Pues ya estoy bien Pero Acabo de prender stream Y a los dos minutos ¿Sabes? Como que te da un torzón de caca Así Es como lo típico de que ibas O sea, que regresabas Del 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 este recreo Y te decía Ay ¿Por qué no fueron a miar antes? Porque me acaba de dar ganas ahorita Literalmente lo mismo, loco O sea Yo O sea, yo siempre Prevengo estas cosas Porque me conozco Porque soy un cagón Yo soy cagoyer Yo soy cagonoyer Y yo esta madre La prevengo desde hace un chingo Pero me dio el torzón ahorita Amigos Y lo siento Lo siento Lo puedo sentir en mi cuerpo Lo puedo sentir en mi cuerpo Ya dale, anda No, 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 no Cuando sienta Muy feliz de estar en esta comunidad O sea, que de verdad Que ya Gracias por todo Que ya se salió Me voy O sea A la mejor Miren, ¿saben qué? A la mejor es falsa alarma, amigos Miren ¿No les ha pasado que a la mejor es falsa alarma? Es que es un Es una ruleta rusa A ver Yo tengo papel Ja, 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 wey Thank you very much Es una ruleta rusa, amigos O es un peo O es un pedo Y viene Y viene con un intruso ¿Podrías empezar Alan Wake de nuevo? Me perdí el principio Sale Sale, vale Acepto Te cuento que ando haciendo mi servicio social Más cinco clases al mismo tiempo Y no estoy soportando Ni modo Ni modo A chingarle A chingarle como decía el tío Ben Hola Roger Ya seis meses No, no quiero ir Déjame en paz Pues y qué Yo voy a ir cuando yo quiera Nomás les quiero platicar Que por si me voy Por si me voy durante una hora y media Que lo sepan Me estoy Bueno Me cagué Así Tal cual Si me voy Me cagué ¡Qué rico! Hola Roger ¿Cómo estás? Aquí andamos Hoy es mi cumpleaños Y me gustaría una felicitación de tu parte Saluditos menor que tres ¿Saluditos para quién? ¿Cómo te llamas? Uy, te perdí, loco Saludos para Sharky Night Y un beso para ti Te agradezco un montonazo Un beso muy grande Te agradezco muchísimo Va, sale, vale Sale, vale En México hace frío Sí Hace, hace frillito O sea, no está No está de que heladísimo Yo le fallé a Roger Cubito Ya me encariñé de Pepito Otra cosa ¿Ya hablaste con Sprint Sobre cuándo van a hacer el Quién quiere la plata? No Ni puta idea O sea Ese cabrón Ni me contó Ni me contó Cuando comenzaba la serie Del Del experimento hardcore Ni me pasó el Discord Ni me pasó los mods Nada Ese cabrón está ahí Boludeando Está Está boludeando Está boludeando Pero se entiende Porque a lo mejor está ocupadito Pero no, no sé Ya cuando él Cuando él lo quiera hacer Ahí vemos Cuando él lo quiera hacer Ahí vemos En momento, gente Ahí está Esto por aquí ¡Bum! Hola, Roger Hace mucho no podía verte Una porque no prendes Y dos porque estaba trabajando ¿Cómo que porque no prendo? ¿Pero cómo que no prendo? ¿Pero cómo que no prendo? ¿Qué? ¿Qué? Pero estamos a miércoles Tú no has venido Tú no has venido Tú no has venido Buena conchetumaree piedra Papel o tijera O hoyo papel Ya cambia esa silla Por un inodoro De verdad Oye, podría ser, eh Y si pongo una bolsa Debajo de esta silla O sea, hago uno Hago un ¿Cómo se llama? Un Un hoyito Y así me cago así tranquilamente Bueno, no tranquilamente Porque se va a oír Pero con más tiempo Un saludito para Amiga May Y yo soy Van Royer Un saludo para May Y para Van Un beso Bueno, amigos ¿Entramos o qué? Entramos o qué, mi gente Vámonos Vámonos de una, vámonos Abrimos el QSMP Bueno, lo estoy abriendo apenas La verdad Usualmente lo suelo abrir antes Pero recién lo estoy abriendo A ver Te vas a morir Te vas a morir, lo siento mucho por ti Te vas a morir, lo siento mucho por ti Oiga, no sé si este Pepito, eh Porque los admins tienen vida normal O sea, qué raro, ¿no? Que tengan vida normal Ahorita no traemos dinero, mi buena Así que te esperas hasta la otra semana Para tener mis donaciones de asalta Te esperas tú, te esperas tú Ya ocho meses con el más nalgón de Twitch Qué raro, ¿no? Qué cringe, qué cringe tener vida normal, ¿no? Manda a chingar a Alexia Cara lanzando un beso Chingar a su madre, pinche Alexia Gedeón Deja de tu puta madre, un beso Hola, Roger, saluditos desde Oaxaca Ando viendo tu stream desde la chamba Ya tengo para mandarte bits Te quiero mucho, Roger, amor Rico, chavales, oaxaqueños Thank you very much para ti Un besito muy grande Hola, Roger Pepito, Pepito Ya ocho meses siguiendo a un tripon sin tripa Tres, te quiero mucho Gracias por siempre hacernos sonreír Roger, love, Roger, love, Roger, love Ahora es como un tonazo para ti Un beso Un beso muy grande Thank yous Creo que se me acaba de abrir el culo El ano Digo, el QSMP, momento Eh... Ok Ya dos meses Te QM, Roger, Roger, love A capturar Yogo Momento, gente Momento, mi gente Un necesito más en esta bonita comunidad Te quiero mucho, Roger Corazón morado Corazón morado Corazón morado No se ve Qué leches Hola, Roger Ya tres meses en esta linda comunidad Saludos desde Costa Rica, Roger Amor, Roger, amor Exacto para ti, pura vida Pura vida Un beso Hola, Roger Hoy es mi cumple Cumplo la edad de los rucos decrépitos 22 añotes 22 añotes Ya te vas a morir Que no te cagues en directo No mames Ya te vas a morir Lo siento mucho por ti De verdad Me compadezco contigo porque Pues ya O sea, ni modo Pues F, no Pinchi, pinchi vieja 7 Ni modo Ya te vas a morir Eh... Ancianita Hasta la próxima Tú tienes 22 10 meses ya, Roger Te quiero mucho, Roger, love Minutos en esta vida Estoy así Mira, bien chiquito Estoy así Ve ahora al baño Antes que luego te agarre el chorro No, no Hola Mira, está Filza Elotes Y Bad Boy Y Dapper Qué leches Cuatro meses Se viene la sacada De puta De puta De puta De puta De puta De puta Te quiero mucho, Roger Le mandas un saludo a mi perrito, Ronnie Es tu fan Y yo también, Roger Love Un saludito Un saludito Un saludito muy grande Hoy, fin de puta Boa noite Pendejo cabrón Ey, ¿qué le pasó? Anda bien Traejar Anda bien Traejar Con el idioma Anda bien Traejar Con el idioma El pinche Elote Venga, turroña El pinche Elote Anda Traejar El cabrón Oigan, ¿será que está Pepito? Ay ¿Será que está Pepito? De puta Te daré un puñetazo en la cara Viní, dámelo No tienes huevos ¿Eh? Hijo de puta Y si mejor vamos todos juntos a cagar ¿Vamos todos a cagar, gente, o qué? Rip in peace, Pepiux Rip in peace, Pepiux Mi gente Rip in peace, Pepiux Es broma, no está muerto Tomo tu culo y te lo rompo en tres Qué bueno Al chile Pepiux Me dejó un cofre, Pepiux Aquí está mi mido Pepito Pepito Dejó todos sus ítems Qué lindo se ve esto, ¿eh? Qué lindo se ve esto, loco A chingar a su madre, ese güey A chingar a su madre, qué bonito Te cuento que encontré trabajo Ya no tengo cálculo ni influenza Me mandas un saludo, soy Jaquita Un saludito para ti, Jaquita Un beso, un beso muy grande Un beso muy grande Thank you Thank you very much Pues bueno, voy a esperar a que se levante Te vi jugando Minecraft ayer Eres tan malo Hola, Roger, me metí a chambear Para poder verte sin anuncios Eres el mejor descubrimiento que tuve este año TQM, Roger, amor Thank you Thank you very much Ayer y hoy soy malo, perdón Eh, para que se sienta mal el hijo de puta Para que se sienta mal Para que le duele aquí, mira En su corazón este francés Oigan, he estado escuchando Mira, mira Boom Psicologoyer Buena por Roger Ya cuatro meses Roger dance Gracias por la 5 de regalo PNL, permiso para ti Thank you very much Otro mesesito más Te quiero mucho, Roger, amor No mames, cabrón Se la regresé, se la regresé Para que se ponga pilas ese pinche pendejo ¿Qué les iba a decir? Ah, que estaba escuchando música Este, francesa Hola ¿Y de las te vas? O sea, me salió una canción y dije Ah, cabrón Pues se escucha chingón Empezó a escuchar más y más Bueno, un mes más aquí Besitos al chat y al güey Que hace el stream Pero no sé cómo se pronuncia ni nada Y ni sé qué dice Ni sé qué dice Ya nueve meses Roger Un mes más siendo gay Thank you very much para ti Un beso muy grande Te agradezco un montonazo Gracias por los militares Thank you very much Bed Lonely Bed Lonely Bed Lonely Hola Roger Puedes mandarme saludos Soy una treintona Que te quiere mucho Roger Ya me voy a morir Ya te vas a morir Lo lamento mucho por ti Que Dios te bendiga Que Dios ampare de ti Hola Roger Hace poco fue mi cumpleaños Y me haría feliz Un saludito Roger Love Roger Love Un saludito para ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Oigan, hoy tengo tareas Depresiona Dios Roger Love No, no tengo tareas Para el este gubito O sea que hoy tenemos Otra vez Día libre A ver Miren Realmente no tenía plan Para el QSMP O sea, hoy no quería Aprender QSMP Pero como le prometí A Quackity Pues aquí estamos Aquí estamos Yo voy a entrar al diario Otra cosa es que me haga Bien pendejo Otra cosa es que me haga Bien pendejo Te quiero mucho Roger Roger amor Roger amor Roger amor Déjenme pregunto por Pepito Pepito está vivo Puedes dejarnos un video De Pepe Pig en portugués Y estamos piolas Va Cinco meses mi buen Le pregunté a los admins Pepito está vivo Roger Nosotros te esperaríamos Aunque se te caiga La poca tripota que te queda Thank you Uy, como salgo Ok, ahí está, ahí está Thank you very much Para ti un besote muy grande O sea, yo creo que ya se murió O sea, yo creo que ya está muerto Oye Un grande abrazo De Manaus Barra Amazonas Un saludito Un saludito muy grande Oigan Hola Boiler Hola Volviendo pero sobrió mi APA Porque ya me amenazaron Con anexarme Royero 7 Ey, la otra vez Ah, la verga Daniel Menso Ey, la otra vez Dije algo sobre ti No me acuerdo de que Puedes mandarle un saludo A mi hermana Era sobre Alan Wake Gente, ¿se acuerdan? No me acuerdo de que era Pero dije Imagínense al pinche Daniel aquí Así todo No me acuerdo que era, güey No me acuerdo que era Pero me acordé de ti, Daniel Porque eres bien alcohólico Un saludo para Pitito Digo Pepito Y otro para los fumadores De Macona Royer Un saludito para Para este Pepito Oigan, ¿dónde estaba el hospital? Porque está Está Dapper Verte con Pepito Ayer me recordó A cuando el maestro Sifu ya no sentía emoción Kundo llegó Tigresa como con Tai Lang Exactamente Literalmente es así Hola Royer Literalmente es así ¿A la una vives? ¿Hace frío? Yo acá Estoy miedo Pero después Después el maestro Le agarra cariño Y luego se sacrifica Y se muere Hola Royer Cinco meses aquí Royer Y luego Y luego se convierte En el mejor guerrero dragón Y pensé que iba a perder la tripa Pero descubrí que solo eran Cálculos renales Ándale Buanoichi Buanoichi Un beso Thank you very much Para ti un besote Ya seis meses Y me van a quitar la tripa igual Te la van a quitar Ni modo Ni modo Hasta la próxima Boiler Espero hoy no se te caiga Stream No, no La estás mufando Tenemos clima malo Ahora mismo La estás mufando Cabrón Puede ser posible Puede ser posible Que se me caiga amigos Si se me cae el stream No se alarmen amigos Es algo normal Soy yo Es un stream de Roger Ok Ok amigos Muteo beats Gente va para poder Para poder comunicarme Para poder comunicarme Seis meses uno más Y me quedo sin tripa Thank you Thank you Thank you very much Pinche tripón Un beso Un beso Un beso ¿Qué están haciendo? Un beso Un beso 20 pesos Un beso Un beso Un beso hola hola dapr look it's felipe minecraft felipe oh my god felipe look at felipe it's felipe the minecraft god the minecraft god dude he destroyed toby roblox and toby roblox toby roblox holy shit dude toby roblox got destroyed by felipe minecraft felipe minecraftiano vamos hey guys uh dapper dapper is is we got we got dapper out we got him off the islands but but dapper wasn't on the on the hospital right no 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 what the fudge i'm gonna take him over there at some point so so but charlison it's 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 not uh good right now no still no papá me metió en un agujero por dos días a poco y como sobreviviste no ocupabas comer no tenías comida y como sobrevivió no tienes comida means you didn't have food yeah holy shit man comiendo gusanos aprendí a hablar a hablar topo y como se habla topo topota madre o que vas a decirme no 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 es que es que dapper dapper is is a is a is a motherfucker sometimes with me hey look 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 you see you see you see you see dapper 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 hates me dapper hates me i don't know why so i'm just i'm i'm just uh preventing the uh the dapper jokes because he told me that uh he knows how to speak uh a topo topo i don't know topo and then you say topota madre so yeah 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 i'm just no no i'm just perfect i'm just perfect you don't know how to aim what the hell i'm just presenting oh toma toma cabron i'm just waiting for uh a pepito you know pepito is my son yeah pepito is dead right now i don't know he's but you know it's one day and all your inventory is mine man no man because i said no i've got the clip i've got the clip you are a culo you are a culo i am a culo i am a culo okay okay and i've got a nice culo i see i see how how is the things going now now i see i see you're not the tryhard you're not the tryhard i'm not the tryhard i'm a fun player you're a casual player holy shit what the fuck is this you're a casual player now okay i see yeah i'm casual man i go in the street i'm going parties i'm dabbing i'm dabbing every day i'm not trying hard eres un caron exactly exactly that's what i am do you know how we say caron in 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 french we say movi moviette moviette yeah yeah exactly yeah exactly put a mer put a mer put a mer hey what the what what did you say dapper oh my gosh he is roasted at all ahi va el dapper mira ya me va a decir algo bien agresivo mira ahi me va a tratar mal mira 3 2 1 tranqui no era para ti ah el dapper regresó de las vacaciones de verano bien chingón eh es todo dapper asi si me caes bien chingón eh o te cambiaron o no eres el mismo dapper no te cambiaron o no a lo mejor y te redimiste a lo mejor y te redimiste a lo mejor y te redimiste tu solo no si soy el mismo weon ah no si yes yes you are you are you are the same el evento canónico pegó duro yeah 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 si 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 oh my god oh my god ok 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 now i see dapper is a a a reformed guy you know because he was he was a very agresivo agresivo and i think oh you're so bad oh you're so bad put the lava put the lava right oh oh i'm so shit at the game man holy holy i'm so shit at the game man it's the it's the server it's the server man it's the server oh yeah we got we got you we got you we got you i got dapper i got dapper let's go oh 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 my god i need to place a better block sorry be a little bit more careful i think pepito is dead guys gg pepito is dead gg nah he's definitely still around nah pepito is that's how you i think that's how you react when your son i think the pc exploded man the pc exploded man the pc exploded man when your son is dead that's how you react like gg yeah yeah when 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 i uh uh when i get a a real son in real life i i will say gg uh a new son you know a son your son is dead and you say yeah gg's good what the good game gg yeah man you need to say that come on good game man good game gg let let go jesus what the fuck no 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 pepito pepito is alive pepito is alive i i believe i believe pepito is alive i believe i i i think pepito prefers dying rather than having you as a father oh what the fuck what the fuck no it's a question man the question man it's a question i think i think royorn you're the best father Si comparas... Si comparas con Mariana... No, no, no... Como... Mano, soy un padre super mega duper, mano. Soy como el mejor padre del mundo comparado con Mariana, mano. Literalmente, literalmente. Mariana, cuaciti, caray. Sí, sí, sí. Somos 5 y solo uno va a cuidar de Pepito, pero está bien. Pero tal vez mora de nuevo debido a la lag, ¿sabes? Pero ya murió? No, 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 pero... Solo imagino, ¿sabes? Las posibilidades. Ya, ¿sabes? Porque el padre tiene lag, el hijo tiene lag... Es un maldito, hombre. Lag, 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 lag. Estoy lagando, hombre. Sí, estoy lagando, hombre. Estoy lagando, estoy lagando. Estoy lagando. Ahora no estoy lagando, pero no sé por qué. Tal vez... Ah! Eh, 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 eh. El. ¿Qué está pasando con este hombre, hombre? Oh, mierda. Me siento tan malo. Me siento tan malo. Me siento tan malo, hombre. ¿Qué está pasando? Filsa, ¿puedes destruir un Troll, por favor? Oh, Felipe. Felipe, Felipe, por favor. No es posible, no es posible. Felipe, ¿quieres un stick? Sí, adelante. Sí, adelante. Oh, 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 oh. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. No arma. Vamos a evitar una de esas situaciones. All right, déjame cerrar mi asiento. Ay, no mames, no mames. Felipe. Felipe. ¡Felipe! All right. Uh. Ok, ok. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se viene. Oh, 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 oh. Dale, Felipe. Dale, Felipe. Destruy... Destruy Elotes. ¿Qué diablos? ¿Ves a Felipe? Sí, Felipe es mi Dios. Felipe... Etoile, Etoile, Etoile. Vamos, Etoile. Vamos, Etoile. Vamos, Etoile. Vamos, Etoile. Vamos, Etoile. 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 Tu putas... Tu putas... Tu putas... Petite beat. ¿Voules vous couchez avec moi? Oui, oui, oui. Oh, no, no, no. Oh, no, no. Es Etoile. Es Etoile. No mames, no mames No mames No, Filsa Ok, goodbye, goodbye He's so good, dude, I can't He's crazy good Oh, 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 Etoile Oh, shit, Felipe Oh, Felipe, Felipe No mames, no mames No mames, no mames Oh, Etoile, oh, como, wow Nice combo, nice combo, holy shit Man, this battle is just It's just infinite, man What the fuck Just end this fight Oh, no No Let's fucking go, eh What about now, what about now What about now, eh Say sorry, say sorry Say sorry, little shit Say sorry, little shit Say sorry, little shit Kill me, man Kill me, I don't care I don't care Holy shit GG's, man, GG's, GG's GG's, only GG's against you Only GG's No están No están Pero el pinche Dapper si está cabrón El pinche Dapper si está Ni el Ramón Ni Chayán Ni la Talula Ni Pom Nadie Chingada madre loco Chingada madre Y el Pepito que El Pepito que onda El Pepito está muertito Ni los admins Saben que pedo con Pepito A ver amigos si lo piensan bien Si el huevo No se conecta no se va a morir Eh Hay que pensarlo Gente hay que pensarlo Es una buena táctica Que grande Pepito eh Es el más inteligente de esta isla Literalmente Si no te conectas No mueres Si no te conectas Al servidor No falle Verga Dicen que ya viene Verga se va a morir Se va a morir Amigos Pepito está a punto De fallecer mi gente Vamos para la casa Vamos a recibirlo Mierda la mufe Literalmente la mufe Literalmente los admins Están aquí espiándome Administradores Un beso Un beso Un beso muy grande admins Eh Admins este Que opinan Que opinan de De Una bomba termonuclear aquí Ahora mismo En la isla No admins Saben que estaría más cagado Que me devuelvan Todos Los carteres Que puse Eh A poco no estaría bien chistoso A poco no estaría bien chistoso Admins A poco no A poco no estaría bien chistoso Admins A poco no estaría bien Pinche funny moments A poco no estaría bien Pinche funny moments Admins A poco no estaría bien Chingón Que me devuelvan todo Estaría bien cagado Estaría bien chistosón Ok Me dijeron que Pepito está Prendiendo la notebook Windows 98 Esperemos que pronto Esperemos que pronto llegue Esperemos que pronto llegue amigos Pinche Pepito Hijo de la chingada Consíganle otro PC al pinche Pepito No mames Tiene que rolear de huevito junto con Quackity, River, Mariana, Carre ¿Cómo la va a hacer? Imagínate con cuatro entidades más No, esa madre A la verga Imagínate que vaya a una dungeon No, a la verga No mames, no, no, no Pepito se muere literalmente Se muere antes él En la vida real Es que en el Minecraft Le explota y luego ya Se va del pinche servidor Admins, una cooperachita o qué? Una cooperachita Una cooperachita admins o qué? De chill De chill Pues bueno En lo que esperamos Activamos los bits En lo que esperamos a Pepito Activamos los bits Ah, ¿por qué? ¿Para qué le aposté al Quackity, gente? ¿Para qué le aposté al Quackity? Bueno, ¿sabes qué es lo que podemos hacer de mientras? Mira, podemos ir avanzando En el castillo por debajo Y si ahorita que se conecte el pinche Pepito Lo ponemos a chambear ¿Eh? Que chambie desde joven Así de que Pepito Vete pa' la tienda por Por unos setamales No, no quiero Que vayas No, no quiero Te voy a quitar lesbugs Bueno Y ahí va Ahí va el pinche Pepito Así se hace, cabrón Así se tiene que hacer, eh Pa' que saque la lana Thank you very much para ti Un besote muy grande Un beso, un beso, un beso Un beso ¿Dónde está la... Ah, no, aquí no me sale De crafteo, es cierto Se me olvidó Hijo de puta mentiroso Mentiroso cabrón RT, Open Nether Oigan, sí es cierto Oigan, ¿y el Nether? Oigan, ¿y el Nether? Oigan, Admin, ¿y el Nether? Thank you very much No se lo vamos a dar Un beso Sos un chingo Un beso para ti Puta madre No me deja construir esta chingadera No me deja... No me deja construir esta pinche... Ya se me laguió Ya se me laguió el Minecraft Hola, te apesta la cola Otro vez más sin tripita Roger Price Ya se me laguió el Minecraft, cabrón Tenía que ser demasiado bueno Para ser verdad Iba... Iba demasiado bien Para que fuera verdad, gente, eh Iba demasiado bien Para que fuera verdad, cabrón Puta madre Chingada madre, loco Pues bueno A completar esta madre Pepito... No, en definitiva Me dijeron que Pepito Se iba a conectar Hace como media hora, eh Pepito... Pepito... Yo creo que algo Le está pasando, gente, eh ¿Qué será que le está pasando? Uy, siento la... Siento la mierda Siento la popó Siento que si... Neta, amigo Siento que si estornudo Me cago No es broma Si estornudo Me cago No es broma, gente No mames No le puedo hacer como mona china, cabrón Si le hago... Si le hago... Si le hago así Me voy a cagar Hola, Roger ¿Puedes saludarme en la voz de Play Quiz? Mi nombre es George Un saludito Coñones ¿Cómo me traen hijos de puta? ¿Cómo me traen metal? ¿Hijos de puta? Para lo que me donan, cabrones Cooperando para la PC de Pepito ¿Has pensado en hacer un Armando Lego en stream? No 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 Hola Diez meses ya por acá Ya me quedé sin tripa Pero al menos puedo aprovechar Para decirte que no olvides reforzar la puerta Va TQM Gracias, gracias Nueve meses ya TQM, Roy Ler Thank you very much No era un chamaco Era un pedo atorado Y se lo dedico a la guardia nocturna Roy Ler Un besote Eso para ti Siete meses Era un chamaco Verga, cabrón Uf, uf, uf Que la... Seis meses Y la facultad me consume ¿Me deseas suerte en mi examen? Te deseo mucha suerte ¿Quién diga que voy a reprobar? Se le va a caer el internet Vas a reprobar y me vale verga ¿Eh? Imagínate que no vas al baño ahora Y cuando estés jugando a la ngué Tienes toda la perra razón Pero es que no me quiero ir a cagar Es que... Hola Royer amor Royer amor Acá viéndote en la chamba Creo que nos vamos a ir a la quiebra Pues F Ya tres meses siendo feliz Compartiendo de mi sueño Verga, si es posible que me cague vivo Jugando a la ngué ¿Qué? Literalmente Me voy a cagar Gente, no mames Verga, loco Si puede ser posible Gracias a la plata para una dono así Q Aprovecho para pedirte un saludito Pero de Melisa TKM Royer Royer amor Bueno Thank you very much Para ti Vamos a ser muy grande Te das un montonazo ¿Qué cita del IMS? ¿Qué cita del IMS? ¿De qué? ¿Vas a por la tierra? ¿Thank you very much? ¡Sabi! Gracias En la vida real también Tengo 39 años En hacer saludos Desde mi baño Saluditos Saluditos Gracias Hola Royer Ya nueve meses aquí Creo que ya no tengo Tripa corazón rojo Van chingar a su madre Oigan amigos No tengo más piedra de esta Pues cuando Yo creo que si tengo más piedra De esta no De esta piedra O no Ah, tengo que ir a picar Quiero hacer caca Royer Vete a cagar Tú sí puedes ir a cagar Oigan, al chile Cagar mientras ves un stream Es de los placeres de la vida O sea, cagar mientras ves Cualquier cosa Es un placer grande A ver Upa Upa No, no tengo más Pues ya tengo una misión Para Pepito, gente Ya tenemos una misión Para Pepito, eh Ya tenemos una misión Para Pepito Pepito te va a tocar Chambear, cabrón No tengo en la mochila Ah, mira Tengo en la mochila Pepito te ha salvado Pepito Dios te ha mirado A los ojos, Pepito Dios te ha mirado A los ojos, Pepito Dios te acaba De salvar, Pepito Pepiux Te acaban De hacer el paro De tu vida, Pepiux Mi Pepiux Saludos desde mi baño Roger Amor, Roger Amor Saluditos 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 Siete veces Bueno Piedra, papel o tijeras Uno, dos, tres, papel Ja, ja, ja Ja, ja, ja Si eso que yo no sé Nada de videojuegos Pero aquí estoy Ja, ja, ja Pues si no hace falta Saber nada Nomás Ver Y ya O bueno, así Si ocupas a ver Sobre dos videojuegos Como Wattles Wattles Gracias Un saludo Un saludito Un saludito Un saludito para ti Thank you very much Un beso Un beso muy grande Oye, pinche Pepito Oigan, admins al chile Si Pepito no se va a conectar Díganmelo desde ahora Díganmelo desde ahora Díganmelo desde ahora Y acabo esto Y nos vamos a la verga Yo venía por Pepito Si Pepito no Que onda mi buen Échese un saludo Para los Jotoyers Un saludito Un saludito Un saludito muy grande Un saludito Cabrones Los admins me están troleando Yo creo que me están troleando Ah, pues admins Al chile Si Pepito ya no quiere Rolear de este De este pinche huevito Pues está bien Está bueno No me aguito Está bien No pasa nada Pues no pasa nada No, pues qué va a pasar Está bien Ya no más Me quedo solito Solo, solín, solito Mino, revívame al pinche Ah, hijo de su vida Al último momento Era al último Pero bueno Ese outfit me recuerda Cuando empecé a ver Tus directos Thank you very much Para ti Un beso Quitamos los bits Mi gente Quitamos los bits Un momentito Ya cinco meses Con el mejor Ay, se Verga Verga La cagaste Un beso para ti Te agradezco un montonazo Cinco meses Con el mejor Con el mejor Pendejo Thank you very much Para ti Un besote A ver, Pepito Ey, Pepito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi champion? ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo andamos, mi champion? ¿Cómo andamos, mi champion? Es el de mi champion Es el de mi champion ¿Cómo andamos, Pepiux? Es noche, ¿a qué pasa? Pues ahorita va a amanecer ¿Ahorita va a amanecer, Pepito? Híjole, Pepito No, pues tengo que venir Tengo que venir a verte Cuando son las seis de la mañana, Pepito No, pues está bien, Pepito, está bien Está bien, está bien Está bien el chile, Pepito ¿Qué dice? Aún no metí mi GPU, guapa No, no, Pepito, se nota, Pepito, eh Se nota que no has metido tu GPU ¿Por qué no lo metes ahorita? ¿No quieres meterlo ahorita, Pepito? Pepito Pepito, te ves bien cagado, Pepito Porque vas bien lento Rompiendo este Y luego Ey, Pepito ¿Por qué me pegas, Pepito? Pepito, te va a matar el lag Mira, hasta pega Mira, hasta te pego Y vas con lag, Pepito Mira, mira Pepito Pepito Ey, Pepito Pepito Pepito, creo que me lagué yo Pepito ¿Hola? ¿Estoy laguado yo? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo me lagué Pepito, estamos conectados, Pepito Yo tengo lag de conexión Y tú de PC Yo tengo lag de internet Y tú de PC Pinche Pepito O también tienes de los dos No mames, Pepito No mames, Pepito No mames, Pepito A ver, ¿qué vas a decir? Es familia, pa Es familia Pues bueno Mi Pepito Te preguntarás ¿Qué tenemos para hacer hoy, Pepito? Te preguntarás ¿Qué tenemos para hacer hoy, Pepito? Tenía unos planes Tenía unos planes bien chingones, Pepito Y te voy a decir qué es Pepito Tengo un juego muy divertido para ti, Pepito A que no adivinas qué es, Pepito Pepito Hay un juego Llamado Minar Se llama Mining Mining the game Aguántame un poquito Va, Pepito Te voy a conseguir Un pico, Pepito Y tienes que Intentar minar La mayor cantidad Ah, cabrón ¿Qué pasó? ¿Eh? No funciona mi mochila, Pepito Pepito, me lagué Pepito, me estás Me estás pasando tu lag de la PC A mi conexión De alguna forma, Pepito ¿Hola? Pepito, no mames, Pepito No te voy a poder cuidar, mijo ¿Eh? No te voy a poder cuidar, mijo Pepito Pepito Te parece Coño, no puedo Carastear un pico, Pepito Pepito A la verga, Pepito Cada vez que te digo Pepito Se me laggea más, Pepito Pepito En definitiva Eres mi hijo, Pepito ¿Eh? En definitiva ¿Qué dice? Está poniendo un cartel Hombre, Pepito No, hombre, Pepito Pepito Te lo juro, Pepito No, no No tenía lag Hasta que llegaste, Pepito Te lo juro ¿Qué pusiste? Apá ¿Quieres que yo Bacha? ¿Eh? No Yo puedo comunicarme, apá Es lo fin Pepito Pepito ¿Qué verga, Pepito? ¿Qué dijiste, Pepito? Así, mira Así hablaste Así sonaste, Pepito Así sonaste, Pepito Déjame te crafte un pico ya De una vez que no tengo lagge Boom Ahora sí, boom Pepito Papá, yo no puedo comunicarme Tengo cinco FPS Pepito Pepito, te lo prometo Te lo prometo, Pepito Algún día vas a conseguir Una mejor computadora, Pepito Tú ten fe, Pepito Pepito Pepito, Pepito No mames Ah, mira Me acaban de decir Que si están los carteles Solamente cambia estos valores A ver No mames Es que me acaban de decir Los administradores, Pepito Que tal vez Ciudadobi Regrese Pepito Toma este pico, Pepito Va Guárdalo muy bien, Pepito Ok Ese pico va a ser Importantísimo Para que puedas Jugar al videojuego Va Que te va a conseguir Ok, Pepito Ven, sígueme 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 Espera, espera Quieto, quieto Quieto, quieto Pepito Ponte el pico Pepito Ponte el pico Ponte el pico Ponte el pico Ponte el pico Póntelo Verga, me la guié Verdad, me la guié Pepito Es que Es que, Pepito Te lo juro, Pepito Vi algo impresionante Que no te lo puedes perder A ver, ¿cuándo me deslagué? En 3 2 1 Deslagueado Oh, ¿viste? El timing No, no, no Tómalo, tómalo Tú, tómalo Póntelo Póntelo Aguanta, aguanta Quieto, quieto Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Pepito Me la guié Pepito Hombre, Pepito ¿Qué? Ah, no, no Estoy lagueado Tú eres el lagueado Aquí, mira Eso, eso Aguanta, quieto, quieto, quieto Pepito En el reflejo se ve Mira Se ve el reflejo De tu camisa, loco Mira En el pico se ve Tú no lo puedes ver Porque seguramente no No puedas verlo, Pepito Pero Yo lo estoy viendo, Pepito Se ve el reflejo Ahí, mira, mira, mira Ah, Pepito Mira Cómo brilla tu pico, Pepito No mames, Pepito Increíble La tecnología, Pepito La technology Mira, Pepito Quackity pagó Mira, Quackity pagó El servidor Yo veo el reflejo De su carita Pa De su carijit De su carijit De su carijit Pa ¿Eh? Bueno, Pepito Me acompañas, Pepito Voy a hacer un mandado Va Vente, mijo Vamos a hacer un mandado Mijo, vente Vamos a hacer un mandado Mijo, vente Mira, Pepito Pepito Bueno, Pepito Creo que tengo lag O tienes tu lag No sé Somos Somos los laggiadoyers ¿Ok? La familia se va a llamar Desde ahora Los laggiadoyers ¿Ok? Sale Tú y yo Somos los laggiadoyers ¿Sale? Tú te llamas Tú te llamas Pepito Rogelio Pero Pepito para Para todos Pero Pepito Rogelio Para mí ¿Sale? Vente, vente Pepito Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, Pepito Sígueme, sígueme Mira A ver Tenemos un mandado Mi Pepito Tenemos un mandado Pepito Tenemos un No Y si te llamo Y si te llamo Junior Pepito Junior ¿Eh? Pepito Junior Ah Pinche Pepito Mamón Ok, Pepito Me dije Eh, qué verga A la verga Me asusté, loco Pepito, ¿qué pusiste? No soy Junior, papá Soy muy gran No, pero Junior Se le dice A los que se llaman Igual Que su jefe, ¿no? Algo así Eres Eres muy gran Tú también eres Pepito No, pero tú eres Pepito Rogelio O sea, Pepito Y Junior ¿Sabes? Es tu segundo nombre ¿Entiendes? Pepito Junior Pepito Junior Pepito Junior Pepito Pepito Junior Junior Pepito Bueno A la verga A la verga Pepito A ver Vamos a ver Pepito Vamos a ver Pepito A ver Me dijeron que nada más Tengo que hacer esto así Y esto así Sí, Pepito Sí, Pepito Uy, pero qué chinga Administradores Qué chinga, loco Se mamaron Y todo está aquí Pinches administradores Hijos de la chinga Hijos de la pinfloy Hijos de su pinfloy Espérate un momento ¿Esto cómo lo acomodo? Verga Administradores No mames Hágame un tour ¿Qué es eso, papá? Esto, Pepito ¿Esto es lo que se llega a ver? Eso es lo que se llega a ver Verga, Pepito Admins Échenme la mano, ¿no? Admins, me echan la mano Me echan la mano En acomodarlo un día de estos No Mames, loco ¿Y aquí no hay? ¿Y los carteles de aquí? Ah, mira Aquí hay uno ¿Cómo es esto? Ay, me la guié Verga Pepito Pepito Te tengo un minijuego, Pepito 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 Te tengo un minijuego, Pepito Te tengo un minigame Creo que esto ni siquiera iba así Güey, tengo que adivinar ¿Dónde están los pinches de estos, cabrón? Aquí estaba Mira El del Quackity Uno Y uno El Quackity y el sprint Sabía que estaba ahí Mira Pepito Verga, Pepito A ver, si ponemos al Quackity ¿Dónde está el Quackity? Tiene que estar por aquí, güey Aquí está el Quackity Espérate, espérate Aguántame un poquito Aguántame un poquito Good night, guys No puedo decirle que no Bye A huevo Aguántame, aguántame, aguántame Uno Dos Era Así era Eh, qué verga, Pepito Ah, sí Espérate, es que nomás se ve por acá ¿Cómo hago para que se mire por los dos? Both sides Ah, es que lo actualizaron el mod y todo valió verga Verga, administradores Verga, administradores No mames, Pepito Pepito Delincuentes rompieron las pantallas, apá ¿Qué mierda hablas? Pepito, esta madre son vidrios Esta madre son vidrios, Pepito 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 Esta madre son vidrios, Pepito Pero sí Fueron los delincuentes, Pepito Fue la delincuencia organizacionalada, Pepito Mira Ahí está, mira, ¿los ves? Ahí están los delincuentes, Pepito Si los llegas a ver, denúncialos De hecho, uno de los delincuentes ¿Poses tu apá? ¿Es uno de tus pás? No te lo quería decir, Pepito Yo sé que es algo duro de escuchar Pero uno de tus papás fue un delincuente ¿Cuáles son sus nombres? Pues mira El de arriba Se llama El Mastership Collection Halo Pussy ¿Ok? Para que te lo aprendas El de abajo Se llama Quack City ¿Ok? Quack City Ese es su nombre Quack City Ándale, Quack City Y luego el otro es Mastership Collection Pussy Mastership Collection Halo Pussy Se llama así Escribe Mastership Collection Halo Pussy Escríbele, escríbele, escríbele Y Mastership Collection Halo Pussy Ándale, Puss Muy bien hecho Bien hecho A ver Pepito Tienes una tarea Pepito Allá arriba Tiene que haber un cartelcito Búscalo Y quiero que lo pongas bien Mira, te voy a dar unos bloques Mira, agarra esta tierra Súbete Como si fueran unos andamios Va a ser tu primera tarea ¿Ok? Es el Mira El minijuego consiste en Poner los carteles en su lugar Si consigues Poner todos los carteles De toda la ciudad Bien Te ganas un premio Te ganas una skin Del Fortnite Y una PC Pepito Así como hoy es Pepito Así como hoy es Pepito Así como hoy es mi Pepiux Como hoy es mi Pepiux Que verga suena Pepito Pepito que suena Hola verga Pepito Pepito ya me chingó un pinche Un delincuente aquí Pepito A ver que pusiste No se que Pornite No, Pornite no Pornite no No, Pornite Esa, esa Esa, esa Como te sabes esa página Pepito 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 que son esas cosas Pepito Si tienes como Dos días de pinche viejo Pepito Que tristeza contigo Pepito eh Pinche Pepiux No hombre mi Pepiux Que paso Pepiux Ya prendiste la computadora Ya te pusiste a buscar Y tus cochinadas Pepiux Como que Pornite Que son esas nadas Que, que, que son esas nadas Esas pinches cochinadas cabrón eh Yo tengo dos días Di viejo apa Como que saberías Que es Fornitete For, Forninete For, Fortinete A ver Pepito Ah bueno Pepito Ah pero sabes lo que es una GPU no A este pendejo Pepito Rolea bien Pepito eh Eh tus mamadas Pepito ves Es que tus pinches acciones No tienen congruencia Con la historia del QSMP Con el lore que tengo yo especializado Pepito Recibí una hierapa Que verga Pepito Tu hablas español o que Pepito Tu has de ser un no sabo kit Verdad Has de ser un no sabo kit Has de ser de los que Así De los que no saben ni males Pepito Te hace falta a ti que te enseñe Pepito Verdad A ver Pepito Sabes lo que es un Oxxo Pepito O tu nomas puro 7-11 Puro 7-11 Pepito No pues mejor ya no te digo Pepito Ahora te voy a decir Pepito Eh te voy a decir Pepito Pepito Que paso mi Pepito Hey mi Pepito Como estas Pepito Yo You know Pepito Yeah Pepito Yo se Yo se Pepe Pepe Es todo mi Pepe No La Yanquini sanción de Pepito De Pepito Pa que pa que A ver Pepito 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 Este sign que dice Oxxo Sale Pepito Órale Pepito Vamos Pepito Up Up there Hay un sign Que es del Oxxo Del Oxxo It's like It's like 7-11 En español En español It's like 7-11 mexican Mexican 7-11 You know Pepito Sale Pepito Sale Pepito Sale Pepito Y te pongo unas Unas pincharolas Pepito Ok Pepito Pa que te pongas así bien Mexa Pepito Ok Mira nomas Pepito Vamos a ponerte aquí Unas Unas rolonas Pepito Unas rolonas Pepito Mira nomas Mira Órale mi Pepito Búscale 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 Pepito Busca el cartel Pepito Esle mi Pepito Eso cabrón Me esta marcando Un pinche teléfono Pepito Taca 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 Boom 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 Taca Taca Ataca Boom Pepito Esta buscando El cartel Poco Boom Pepito Ya o que pedo Pepito No lo ves Pepito Ay Pepito La verga Pepito Mi lámpara Pepito No lo ves Pepito O si No Si Lo que tienes que hacer Es mover El X y Y Acomódalo Pepito El X y el Y Por ejemplo X yo diría que le pongas Un 4 Y un 3 Aprop Sale Pepito Pepito Que paso mi Pepiux Que paso mi Pepiux Que pachuca Portoluca Hombre Pepiux Que dice La distancia Ah pues tampoco la moviste Ya esta No pues yo no lo veo Pepiux A ver A ver Pepiux Muévele El Pepiro nomás Se nota que es mi hijo Ese es mi hijo La verga Pepiux Llegó un asaltante Pepiux Pepiux Pepiro Ya me lo torcí Pepiux Ya me lo torcí Pepito Eso Pepito 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 No pensé que te iba a quedar tan perfecto Pepito No mames Te la rifaste Pepito Te la rifaste Fernando Bájese mijo Bájese No hombre Pepito Te rifaste cabrón Pepito Te voy a regalar La pala de tu papá Pepito Mira Mira nomás Mira para que luego digas que tu papá no te quiere Ah Mira te quedo de puta madre mi Pepito Tu si le sabes Pepito Eso Pepito Eso Gracias papá Eres un orgullo mijo Andas chambeando Como buen mexicano A ver Pepito Te tengo otra tarea Pepito Sale mi Pepito Sale mi Pepito Con eso entrenaría a mi coba De mimir Sale Pepito Pepito Al chile Pepito Dime una cosa Pepito Escribes así Porque roleas de que eres un niño ¿Verdad? Nomás pasaré Pepito Así ya rompiendo aquí la La cuarta La cuarta Wall You know The four wall La cuarta pared Pepito To cut the roll ¿Sabes? Para cortar el roll Un momentito ¿Sabes? Hace una pausa ¿Sabes? Ahora mismo la gente Mira nos está viendo en blanco y negro Mira chécate nomás Mira Espérate Espérate ¿Ves? Y la gente sabe que ahora mismo Todo esto ya no es así Esto ya no es lore Pepito ¿Va? Ya no es lore Pepito Aquí mira Cut the cameras ¿Sabes? ¿Sabes? ¿O no sabes Pepito? Esto no va a cerrar el Pepito ¿Qué pasó Pepito? ¿Y esa cara triste Pepito? Pepito A ver Pepito Ya Dime la letra Pepito Rápido Dime Ocupas actuar así Porque eres un Porque eres un bebé Porque eres un niño ¿Verdad? Yo no Dale pues Yo pensé que estabas pendejo Mijo Yo pensé que estabas Y bueno Regresamos a la programación habitual Pepito 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 pues te voy a tener que enseñar A escribir Pepito Al chile Pepito Porque Pues aún eres niño pues ¿Sabes? Y no le sabes Pero yo te voy a enseñar Mira Pepito Mira Pepito Pepito Pendejo tú Apá Soy no mejor En la lenguaje Dale Pepito Mira Pepito Mira Pepito ¿Sabes qué Pepito? Te voy a enseñar una frase Pepito ¿Sale? No te voy a decir nada Pepito Porque mira El tonto grita Y el sabio se masturba Así te la voy a dejar Mijo Así que no te voy a decir nada Porque estás tontito ahorita Mijo Pero en algún momento Vas a ser un sabio como yo Pepito A ver Pepito Mira Aquí Tenemos un waterframe Pepito Acomódalo Pepito Acomódalo Aquí mira Aquí mira Acomódalo Pepito Mira Yo te diría que de X Es un 4 Y de Y es un 2 Pepito Venga tu madre Pepito Te pasaste al revés Mijo No hombre Pepiux Pepito Estás cagándola Pepito Estás cagándola Pepito Estás cagándola Pepito Cerca Pepito Quedó para la chingada Pepito A ver Métele un 3 Pepito Ah Pepito Te mamaste Pepito Es el Pepito Es el Pepito Eso Pepito Mira Pepito Aquí tenemos otro Mira Aquí mira Lo ves aquí en la esquinita El Pepito Hazlo de un Pepito Va Ponle 4 y 2 Y si no queda Ponle un 3 O un 2.5 Sale Mijo Eso Pepito Eso Pepito Pe 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 Pepito Pe 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 Pepito Pe Pe Pepito Te chupo el pito Pe 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 Pepito Pe Pepito Pe Pepito El culo chiquito Wow Pepito Eso Pepito Mira mijo Vente para acá mijo Va mira 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 Aquí tenemos otro Mira lo ves Aquí mira Aquí mira Ay pendejo perdón Aquí mira Aquí mira Lo ves aquí Mira aquí Ay Ahí mira Ahí mero mira Dale mijo Dale mijo A chambear A chambear mijo Para que le sepas Porque luego la vida se vuelve bien culera mijo Te mamaste Pepito Esto Pepito Esle mi Pepito Orgullo de la nación cabrón A ver Otro aquí Pepito Ok a ver Échale Échale flama mijo A ver Vamos a ver Vamos a ver Jalele 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 A ver Me lagué Pepito 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 Te quedo de la verga Pepito Pepito Que paso con este Pepito Este quedo mal mijo eh Este quedo mal mijo Este te quedo bien Pero este te quedo de la chingada Con todo respeto mijo Eh Pepito Eh Pepito Acomódele mijo Te quedo mal Pepito Pero así es zapá No Pepito Es que mira Tienes que saberle Pepito Esto que te voy a enseñar Pepito Es un arte Pepito Mira tienes que saber acomodarle Mira mijo Chécate nomás Mira mira Boom Aquí le vamos a poner Un 5 Pepito Mira nomás Mira nomás Mira mira Ay Pepito Me pasé de verga Pepito Espérate nomás Espérate No 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 Pepito Tengo que irle tanteando Va mira 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 Boom Aguanta Pepito La cagué Pepito Pepito La estoy cagando Pepito En Chile Pepito Pepito Pero así No Pepito Es que así no estaba Pepito Así no se veía Pepito Te lo juro por Dios Verga Quedó bien culero Pepito Eh la neta ¿Por qué Pepito? ¿Por qué será esto Pepito? A la verga Pepito Nos quedó bien hediondo Pepito Eh Pepito ¿Qué pedo Pepito? Así no estaba antes esto Pepito Eh Pepito ¿Por qué Pepito? ¿Por qué Pepito? Pepito te lo juro que esto no se veía así Pepito Voy a tener que verme los pinches videos Los pinches videos del QSMP Pepito No mames Verga Pepito A ver Pepito ¿Y si le ponemos un 4.5 Pepito? No Pepito Qué bonito apa No Pepito No mames Pepito Así no se veía Pepito Nos lo cambiaron mijo Y si le hago así A la verga Pepito No Pepito Nos lo cambiaron mijo En definitiva Pepiro Pues ni modo Pepiro Pues ni modo mi Pepiux Valió riata ¿no? Valió barriga señor verga A ver esta madre cómo iba 4 No vamos a poner 5 y 3 Y luego mira Lo volteé cabrón Mira nomás Qué genialidad Mira nomás Verga Pero hay que ponerle la distancia El amor y la nostalgia Eso Pepiro Pepito Te la estás rifando Pepito Te la estás Repiro Mega rifando Pepito Esto qué era 2 y 2 Pepito A ver El café El café Pepito Esto qué era 2 y 2 Los hot dogs Los vikingos Mis poderosísimos vikingos Cabrón Mira nomás Aquí había algo Cigarros o algo así A ver 3 Y No 43 no Center Boom Mira A los fumadores Como la Rivers A ver Pepito Pero creo que esto iba así No Pepito Verga Pepito A saber cómo 5 Boom Verga Pepito Center Ahí quedó Y aquí teníamos un aire Me acuerdo que teníamos un aire Era 2 A la verga Pepito Aguántame Estoy chambeando Verga Pepito No mames Pepito No mames Pepito Verga Pepito Espérate un momento Boom Eso Pepito Eso Pepito No mames Pepito A ver Déjame ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó Uno dulce Porfa No Pepito Te van a hacer daño Pepito No Pepito No Pepito Te van a hacer daño Te vas a Te lo acabas de comer el dulce Ni siquiera le has pagado al pinche Al Al este señor Ya le pagaste Le pagaste Pepito Verdad que no Pepito No le pagaste Te hiciste bien Te hiciste bien pendejo Son los abocados Todos vieja que me diste ayer Ah pensé que me dijiste a mi vieja Y dije ¿Por qué? ¿Qué te hice? Yo no estoy viejo Pinche Pepito Dije No mames Espérate un momento Pepito Eso tiene que ir así Mira Boom Mira Boat size Tiene que ir 1.2 Tal vez Pepito Verga Todo está muy chiquito Pepito Espérate 1.5 Ahí quedó Mira Pepito Mira al putazo Mira nomás Pepito No es viejo Pero tiene la cajita triste Verga Pepito Verga Pepito Chale Pepiux Como un viejo Chale mi Pepiux Hacían damios Hacían damios o qué Mi pinche Pepito ¿Eh? Hombre Pinche Pepito Pinche Pepito Pinche Pepito A ver Pepito Un momento Dos Dos Pepito Boom Mira Pepito Aquí tienes Aquí tienes A tu otra mamá Pepito Mira Ahí está Pepito Pepito Ahí está tu mamá Pepito Mira nomás Tu mamá hizo un comercial Del que se arrepiente mucho Porque le hace mulín Pepito A lo mejor y no A lo mejor y le gusta Que le hagan bulín Pero ahí la tenemos Pepito A la mamá Ribis De la Ribis ¿Cómo la ves Pepito? ¿Cómo la ves Pinche Pepito? Ah Aquí pusiste las cervezas Pero no las veo Espérate Pepito ¿Qué te faltó? Te faltó moverle A la distancia El amor y la nostalgia Aquí había Unos refrescos O algo ¿No? No están Pepito O sí Santa verga Pepito Eso es lo del Pinche hielo No Pepito No Pepito No Pepito No está No Es este Ah es este Vamos a ponerle Seis Tres Oh la verga Pepito Eso Pero Uy no Tiene que Tiene que A ver un siete A ver No espérate Verga ¿Cómo era esto? No No A tres Ahí Tal vez era así Uy Ay Um Ahí quedó Pepito No me lo puedo creer Pepiux Pepiux Estamos Volviendo Pepiux Yo pensé que eso ya estaba Por fin Digo o sea yo Yo pensé que eso estaba ya muerto Muerto Muy pero muy muerto Dime Pepito Dime ¿Qué pasó? Robaron Los Refreco Papá Sacaron todos No Pepito Te voy a explicar Mijo La gente viene aquí A comprar Y se mira así vacío Porque ya compraron Mijo Y te voy a decir una cosa Pepiux Al chile Pepiux No te lo iba a decir ahorita ¿No sabes qué Pepito? Mira Pepito Te lo voy a decir Pero nomás que te vuelas mamón En un futuro Pepiux Y te voy a quitar todo Pepiux Pero al chile Pepiux Somos ricos Pepiux Este Oxxo Es mío Pepiux Todo lo que ves aquí Es mío Pepiux Tenemos mucho dinero Pepiux Pero vivimos como pobres Eh pinche Tuval se fue y ni siquiera Y ni siquiera me dejó De decirle adiós Pepiux Pepito Es la verdad Pepito Es la verdad Pepito ¿Tienes comida pa? Obvio que sí Pepiux ¿Qué quieres? ¿Unos taquitos? Toma Toma Pepiux Unos taquivirics Para ti Pepiux ¿Eh? Ah te gustan los tacos ¿Te gustan los tacos Pepiux? Eso Pepiux Eso Pepito Pepito Aquí también trabajaba yo Pepito Pero un día Llegó un hijo de su puta madre Llamado Fit Y nunca lo arregló Mira Llegó un hijo de su chingada madre Llamado pinche Fit Y jamás lo arregló El hijo de la chingada Mató Me mató Pepito En el multiverso de la locura Me mató Pepito Me mató Pepito Y yo Morí por dentro también Pepito Creo que ya dejamos el Oxxo Casi bien ¿Eh? Siento que falta algo Pero no sé qué ¿O será que así irá? A lo mejor y falto yo nomás Ah no Falta Falta esto de aquí Mira falta esto de aquí Aquí había algo Espérate 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 Aquí falta esto Mira Hola Virgo Pepiux Ah Uno No así Ah al revés Uno Dos Y esto Boom Ahí está Mira nomás Pepiux Vámonos ¿Sabes qué falta Pepiux? Pepiux No te quiere decir esto Pepiux No Pepiux no mires eso Pepiux No sé quién puso esa mamada ahí Pepiux Pepiux Estás por ver Estás a punto de ver Un top Estás a punto de ver un top Pepiux Estás a punto de ver un top Pepiux Pepiro Estás a punto de ver Lo que viene a ser Un top De hecho No es un top Es Un video Completamente real Pepito ¿Qué dice? Empieza mi locura pa No Pepiux No Pepiux No Pepiux Aléjate Aléjate Pepiux No 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 mijo no Luego te pongo pinche este cocomelo No algo así Vente Pepiux Mira vente pa acá Mira Pepiux Te presento a tu otro apá El marranas Yo sé tú dirás Mi papá es un vagabundo Lo es Lo es Tienes un papá rico Y un papá pobre Es cariñoso Sí Eso sí Es cariñoso Mira tiene ahí un perrito Pero él decidió meterse en las drogas ¿Lo ves? Por eso terminó así Se metió en el En el alcohol En las drogas Y mira Pepito Así acabó tu Tu otro pa No Así acabó Pepiux Y Pepiux 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 Nos falta poner Los anuncios Pepiux Mira nomás Nos falta poner esto Mira Esto era dos Dos Luego pum Reprobaste Pum Creo que era así de grande Y aquí había otro Con tu papá también Con otro papá tuyo Pero no sé dónde está Pepiux Creo que estoy ciego Estoy ciego Pepiux Pepiux Estoy ciego Pepiux No lo veo Pepiux ¿Qué pedo? Ah Ahí estaba Eso Pepiux Eso mi pinche Pepito Eso mi pinche Pepito Pepito Pero acomódalo bien Mijo Eso Pepito ¿Ese güey quién es? Ese güey es un anuncio Pepito Aquí estamos Mira Tu otro papá Y yo Tu otro papá Y yo ¿Qué opinas Pepiux? Oye Se mira muy apagado En este pedo ¿No? Hay que subirle más Al pinche brillito Momento Pepito Momento Pepito Me la guié Pepito Me la guié Pepito Me la guié Pepito 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 Me la guié Pepito Pepito Echa paro Pepito Pepito Ayúdame Pepito Pepito Amigo aquí está Mira Vamos a ponerle Así 26 ¿Qué pasó? Yo también Muy Muy gran Amigos Ey Pepito Exactamente Eso mismo Muy gran Amigos Pepito Me acabo de acordar Algo Pepito Vente para acá Pepito Vente para acá ¿Me sigue? ¿Me sigue? Bueno Amigos Amigos Voy a mirar y ya regreso ¿Qué amigos? Voy a mirar y ya regreso Les pongo aquí musiquita ¿Va? Regreso mi gente Regreso mi gente Ahí vengo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasó, Máster? ¿Te me caíste, Máster? ¿Qué pasó? Verga, se me otra vez se me la guió, Pepito. Se puede sentir el alma otra vez de la ciudad obvia, gente. Se puede sentir. Estoy feliz. Estoy feliz. A mí me iré por 0.4 segundos, apá, pero estoy bien. Eso, Pepito. Eso, mi pinche pepiux. A ver, Pepito. Pero, Pepito, lo que te estoy a punto de mostrar, Pepito, no es un top, Pepito. Ven, Pepito, sígueme. Pepito. Quiero que busques el waterframe de aquí y lo actives, Pepito. Actívalo, Pepito. Actívalo, Pepito. Ponle 3 y 3, Pepito. Ponle 3 y 3, Pepito. Bien, Pepito. Muy bien, Pepito. Ey, se mira más culero, ¿no? Así no se veía. Así no se veía esta madre. No mames, admins. Esta madre así no se veía, admins. Esta madre se miraba más chingona. Esta madre se miraba más chingona, Pepito. Me lo cambiaron. Gran boda. Sí, Pepito. Hubo una boda. Hubo una boda. Hubo una boda. Y luego fiesta en casa de Vegetta. Y aquí, aquí es la fecha, Pepito. 16 de junio. Con Selvitt. Ándale. Con ese mismísimo. Esto es Poso, apá. Pues sí, Pepito. Estoy casado, Pepito. Tengo aquí, mira. Tengo aquí mi anillo aún. El pedo, Pepito. Ey. Hi. Hola. El pedo, Pepito. Te voy a decir cuál es, Pepito. Selvitt. Tu padrastro. Tu padre. O sea, también es tu padre. Pero es tu padrastro porque pues estamos casados, ¿sabes? O sea, tú eres, tú eres mi hijo. Aquí dice que eres mi hijo, Pepito. Aunque yo no te di a luz, Pepito. Pero, Pepito. Ese hombre con el que me casé no está aquí. No está aquí. Y eso no quiere decir que esté muerto. Simplemente no está aquí físicamente. A lo mejor está muerto. A lo mejor está con Dios. O con Satanás. Porque mató mucha gente. Se palañonga. O está en un limbo. Pero, yo tengo fe en que sigue vivo, Pepito. En que sigue vivo. Papá está vivo. Puede que esté vivo. Pues mira, como por ahí dice Pepito. Como por ahí dice Pepito. Hierba mala nunca muere. Y él era malo para la chingada. Entonces, yo creo que... Mira, como dice tu papá Mariana, dice... En el espacio-tiempo sideral, etcétera. Debe seguir vivo. Así diría él lo más seguro. Así diría él lo más seguro. En el espacio-tiempo sideral astral en el que nos encontramos, Pepito. Debe seguir vivo. Aunque, hay una probabilidad de que está muerto. Pero no sabemos. No sabemos, Pepito. Aquí no había otra cosa. Ah, que vi un mapa de algo, pero creo que ya lo quitaron. Entonces, vamos a recorrer esto más para acá. Para que estemos en el centro. Y esta madre se miraba más bonito antes, loco. ¿Será que le bajo el brillo? No, porque se va a mirar... A ver si le subo. Ah, mira. Ahí se mira mejor, ¿eh? Ay, se mira bien culero. Ahí, espérate, no. A ver, ahí. Verga, si se mira culerón, ¿no? Así no se miraba antes, güey. Así no se miraba antes. ¿Y esto qué es? Ay, a la verga. ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Uh! Eso está buenísimo, ¿eh? Eso está buenísimo. No, ahí queda feo. Ahí queda feo porque está muy alto. Mira, vamos a ponerle un 3. Ahí queda mejor. Ahí queda mejor. ¿Lo ves? Pepito. 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 Te preguntarás, Pepito, ¿esto qué es? Pues mira, otro de tus papás, ese es. Otro de tus papás hizo este desvergue. ¿Sabes lo que es un copel? ¿Cómo que sabes que es un copel, hijo de la chingada? Si tienes dos días, cabrón. Pinche... ¡Rolea, Pepito! ¡Rolea, Pepito! ¡No mames, Pepito! ¡Rolea, Pepito! Pinche mentiroso, Pepito. Te acabo de chingar. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Filtros? Pepito. Pepito. Estamos behind the scenes. Estamos en el BTS, Pepito. Pepito, tienes que actuar mejor, Pepito. No sabes que es un copel, Pepito. ¿Ok? Repitamos la escena, va. Repitamos la escena, Pepito. A ver, vete para acá. Vente, 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 vente. Vente. ¿Afuera? Ven, ven, ven. Salte. Salte, Pepito. Pepito, no puedes salirte. Pepito se quedó atorado. Pepito se quedó atorado. Vente, vente, Pepito, vente, Pepito. Ok, Pepito. A la cuenta de eso que le damos más. Mira, mira, mira. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Pepito. Pepito, te preguntarás... ¿Qué es esto, Pepito? Pues mira, uno de tus papás, ese es Pepito, hizo esta mierda y... ¿Sabes qué es un copel, mi hijo? ¿Sabes qué es un copel? ¿Sabes qué es un copel? Ah, pues mira, mi hijo. Un copel es un sitio donde tú vas y vendes tu alma. Vendes tu alma y la vendes por cosas. Puede ser unos monitores, unas impresoras, unas estufas, unas lavadoras. ¿A quién? Al demonio. Al demonio, Pepito. Al demonio, Pepito. Incluso Pepito, ese sillón, Pepito, que tienes ahora mismo, puede valer un Pepito. Este sillón rojo puede valer un Pepito. Yo podría vender el sillón a este, a Pepito, y Pepito ahora me pertenece. ¿Sabes? Si Pepito lo quiere, tiene que darme su alma. Y Pepito ahora es mío. Pero él, a cambio, tiene un nuevo sillón. ¿Comprendes, Pepito? ¿Comprendes, Pepiux? Exactamente, Pepiux. Tiene muchas cosas, Pepiux, porque tu papá, Quackity, se las llevó todo del copel. Y aquí tenemos el copel. Que nada más dejaron un amplificador. Es que, mi hijo, la verdad, mi hijo, la neta, mi hijo, es duro. Es duro estar aquí. Es duro estar aquí, Pepito. Aquí la gente roba. Te escupe. Te dice, You are the best. You are a shit. You are a shit. Ah, 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 gross beat. Ah, tu puta mer. Así te hablan, Pepito. Así te hablan. Así te hablan la gente. Así te habla la gente. Yo no sé por qué, Pepito. Te dice, El plus ratio. Oye. Así te dice, Pepito. Así te dice. Yo no dije nombres, Pepito. Yo no dije nombres. Yo no dije nombres. No nombré absolutamente a ningún ser vivo en este planeta Tierra. A ningún alma. Yo ni poco. Eso, Pepito. Yo ni poco. Muy bien, Pepito. Muy bien, Pepito. Pepito. Te jalas a subirte para allá y buscar el waterframe. Eso, Pepito. Pepiux. Presenta. Nombres de. Animales. Eso, Pepito. Mira, Pepito Parkour. Ya nada más. El pinche Pepito que está vestido de pinche nadador de los sesentas. De pinche nadador olímpico, cabrón. De pinche Waldos. Del pinche Wally. Mira nada más. El pinche Pepito. Vestido de palomita. Ay, el pinche Pepito. El pinche Pepito. No, hombre, Pepito. ¿Qué haces, Pepito? ¿Qué haces, Pepito? No mames. ¿Qué es eso, Pepito? Ahí la llevas, mijo. Ahí la llevas. Tiene que ser más grande, Pepito. Más grande, Pepito. Calcúlele, calcúlele. Vamos, Pepito. 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 No, Pepito. Más grande, Pepito. Te falta, te falta, te falta. Te falta aún, eh. Aún no queda perfecto, Pepito. 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 Ok. Me gusta, Pepito, eh. Te quedó bien. Me gusta. Te quedó bien, Pepito, eh. Te quedó bien, Pepito, eh. Te quedó bien. Eso. Pepito. 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 Eso, Pepito. No, hombre, Pepito. Te mamaste, eh. Pepito. No sé si estoy loco. Yo creo recordar que también había uno por aquí, eh. Pero no estoy muy seguro, Pepito. Jalas a revisar, Pepito, ¿qué? Jalas a ver. Creo que también había otro aquí, eh. Si no, estoy crazy. Si no, estoy loco. Estoy loco. ¿Lo ves, Pepito, lo ves? Pepito lo encontró. Pepito lo encontró. Pepito lo encontró. Pepito, Pepito, Pepito. Pepito, Pepito, Pepi. Pepito, Pepi. Pepito. No veo nada, Pepito. Te faltó la distancia. El amor y la nostalgia. A ver, Pepito, a ver, a ver, a ver. ¡Eso, Pepito! Pepito. Pepito. Pepito, Pepito. 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 Eso, Pepito. Pepito. Por último, yo creo que podríamos reparar las farmacias. Pepito, te presiento. Te presiento. Te presiento. ¡Hola, Pepito! Pepito, caíste en un bache. Pepito, caíste en un bache. Pepito. Te presento. Latinoamérica, Pepito. Esto es, como diría un gran filósofo, Mariano Huerta, la realidad. O como diría Forever, el presidente, ¡la realidad! Entonces, Pepito, aquí tenemos baches, tenemos agua, tenemos goteras, porque vivimos en colonias reales. Vivimos en colonias, en calles reales. ¿Comprendes, Pepito? Mira, Pepito, vamos a comenzar, Pepito, por un Waterframe que le tengo especial, cariño, Pepito. Está justamente no sé dónde está Pepito, pero tiene que estar por aquí, Pepito, tiene que estar por aquí, Pepito. ¡Aquí está, Pepito! Aquí está, mira. Pepito, tienes que mostrarlo, Pepito, ahora mismo, Pepito. Muéstralo, Pepito, muéstralo. Aquí está. Consíguelo. Síguelo. Tres, dos. Ok, te quedó muy grande, pero está bien. Está bien. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo grande esta vez. Vamos a dejarlo grande esta vez. ¿Qué opinas? Pepito, te presento a tu padrastro, a tu papá, que a lo mejor está vivo o muerto, no sabemos, pero le gustaba mucho tomar vino. Era un alcohólico. Pero se le quería. ¿Sabes? Se le quería. Tiene la camisa como la mía. No se parece a la tuya, Pepito. ¿Quieres ver? Pepito, tú y yo somos uno mismo. Wow, nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión, con tu grande pasión, aunque aúllas, tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo, Pepito. Yo tengo una que es igual a esa, Pepito. Busco rápidamente, Pepito, una foto y te voy a mostrar, Pepito, que tú y yo somos en Guelciño. Momento, Pepito, ¿va? Yo tengo un suéter igual a ese, te lo juro, te lo juro, te lo yuriximo. Nomás que no sé dónde está. Si algún administrador, amigo, moderador, cualquier cosa, me la quiere pasar, yo la acepto. no sé dónde está. A ver, menciones, menciones, verga, le aquí comentó lo que dice, Roger está viejo, tiene barba, loco, ¿cuál barba, loco? Si me la recorté, loco, si ni se ve, aguanta, Pepito, dime, eres nadador de los años 60, pa, lo era Pepito, lo era Pepito, lo era Pepito, lo era Pepiux, Pepiux, yo lo era Pepiux, Pepiux, me acaban de etiquetar Pepiux, lo tengo Pepiux, lo tengo Pepiux, tengo la foto Pepito, tengo tu foto, Pepito, conseguí la fotografía Pepito, Pepito, somos engolciños, mira eso Pepito, es igual, es igual, para que luego digas Pepito, que tu papá favorito es el pinche Carly, que ni siquiera lo has visto, que ni siquiera se va a conectar, que ni siquiera va a venir a cuidarte, eh, para que luego digas que él es tu papá favorito, cabrón, tú y yo somos uno mismo Pepito, tú y yo somos uno mismo Pepito, wow, es que él tiene el nombre más chingón, pues mira Pepito, yo te voy a decir una cosa Pepito, ninguno de tus papás, ninguna persona, ni siquiera Vegetta, tiene un nombre tan, tan moldeable como el mío Pepito, imagínate una palabra, y ponle Oyer Pepito, ponle Oyer, y vas a ver que todo queda Pepito, lo que tú quieras decirme Pepito, le puedes poner Oyer, y ningún nombre es tan chingón como el mío Pepito, fudendo, fudendo, fudendo qué cabrón, fudendo qué cabrón, esa palabra, fudendo Oyer, fudendo Oyer, el chingue Pepito, tira, Pepito, incluso, tu nombre con el mío queda, mira, Pepito Oyer, Pepito Oyer, por ejemplo, piensas en, en lava, Lavoyer, piensas en una gema, Gemoyer, piensas en espada, espadoyer, pico, picoyer, hacha, achoyer, lámpara, lamparoyer, o lampoyer, suena raro, pero sí Pepito, todo puede quedar Pepito, todo puede quedar Pepito, eso lo pueden hacer tus otros papás, no Pepito, no Pepito, no pueden Pepito, porque yo soy el más fregón aquí, como diría Naruto, Pepito, vamos a activar esta mierda, mira, esta mierda tiene que ser, dos, yo diría que un seis, y luego esto aquí, pum, creo que me quedó al putazo, creo que me quedó al putazo Pepito, aguanta, Pepito, nada Pepito, nada Pepito, nada Pepito, nada, 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 no te preocupes Pepito, no te preocupes Pepito, no te preocupes Pepito, todo bien Pepito, ok, todo está bien, ¿qué pasó mijo? ¿qué vas a decirme? ¿qué Pepito? Pepito, ¿de qué hablas Pepito? Pepito, ¿de qué hablas Pepito? Pepito, Pepito, ¿qué opinas del clima que está haciendo hoy Pepito? Mira, hace buen clima, ¿ah? 45 grados hace, ¿ah? ¿qué buen clima hace, no? hijo de tu puta madre, ¿quién necesita Yucatán Pepito? hijo de tu puta madre Pepito, a ver Pepito, Pepito, te reto a que busques a tu mamá en esta sala Pepito, activa todo Pepito, y te reto que encuentres a tu mamá Pepito, tu mamá está en algún waterframe de aquí Pepito, eh, tu mamá está en algún waterframe de aquí Pepito, pero tienes que encontrar a Pepito, Pepito, tienes que encontrar a tu mamá Rivers, tienes que encontrar a Pepito, está en algún lugar de un gran país, olvidaron construir, ¡a la verga Pepito! Yo diría que tampoco era tan grande la Rivers, Pepito, tu mamá tampoco se veía tan grande, tu mamá tampoco, yo diría que tu mamá era un 1.5 tal vez, y aquí tal vez era un 1.7 así mira, ahí se mira más normal, ¿sí o no Pepito? Pepito, ahora te reto a encontrar a tu papá Mariana, por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está, no hombre Pepito, no hombre Pepito, esta madre es para ver lo de los ojos, Pepito, esta madre tiene que ir, yo diría que un 2 y un 1, no, me equivoqué, un 1 y un 2, o menos, creo que era menos, no me acuerdo, esto, esto ni siquiera iba aquí, o si, según yo estaba más para acá, qué raro, o tal vez sí, no creo que, a ver, 1 y 1, no me acuerdo, 0.8, ¿por qué no se puede mover? ¿por qué no se? ¿qué verga? ¡Oh! ¿vieron eso? ¡Ándale! Te quedó igualito Pepito, Pepito, te quedó igualito Pepito, ¿eh? No hombre Pepito, Pepito, un aplauso para Pepito, se rifó, eso Pepito, 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 ya Pepito, acomódalo bien Pepito, Pepito, te quedó mal Pepito, al chile, al chile Pepito, al chile Pepito, te quedó mal Pepito, Están chingando A ver, ¿quién está chingando aquí en este En este pinche grupo? Aguanta, es que me están aquí chingando En un grupo de pinche OneSank Aumento, Pepito A ver, más Silenciar Ocho horas, cállense a la verga ¡Eso, Pepito! ¡Eso, Pepito! Ahí te quedó, mira, Pepito Ahí te... ¡Eso, Pepito! ¡Eso, mi Pepiux! ¡Eso, mi Pepiux! ¡Se está quedando bien, eh! ¡Te está quedando... ¡Oh, Pirro, Pepiux! ¿Te le está rifando, Fernando? ¡Oh, Pirro, mi Pepito! ¡Mira nomás, mira nomás, mira nomás! ¡Vámonos, Pepito! Y aquí ponemos Boat Size Boat Size ¡Mira nomás, Pepito! ¡Vámonos, Pepito! ¡Eso es el Pepito! ¡Mi Pepito de San Diego! ¡El Pepito de San Diego! ¡Eso es el Pepito! ¡El Pepito! ¡El no sabo Pepito! ¡Eso, Pepito! A ver, ojo Ojo, encontró otro ¡Eso, Pepito! Pepito, 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 Pepito ¡Eso, Pepito! A ver, no está quedando como antes Pero está quedando ¿Qué es lo que importa? ¡Oh! ¡Pepito! ¡Vente, mi hijo, ven! ¡Ven, mi hijo, ven! ¡Ven! Pepito ¡Mira! ¡Ahí viene un señor Pepito, eh! Y te voy a tener que regalar, Pepito ¡Córrele, Pepito! ¡Córrele, Pepito! ¡Córrele, Pepito! ¡Córrele, Córrele, Córrele! ¡Mira, Pepito! Te presento La farmacia Por dentro ¡Uy, ¿oíste eso? ¡Ay, Pepito! ¡Ahí viene el señor, Pepito! ¡Te van a robar, Pepito! ¡Te van a robar, Pepito! Acomódalo todo ¡Rápido, Pepito! Porque te van a robar ¡Pepito, acómódalo todo, Pepito! ¡Rápido! ¡Rápido, Pepito! ¡Te van a robar, Pepito! ¡Acomódalo! ¡Pepito, ahí viene la gente, Pepito! ¡Yo te protejo, Pepito, va! Te cubro, Pepito Te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro ¡Pepito, Pepito! ¡Córrele, mijo! ¡Córrele, mijo! ¡Todo rápido, todo rápido! ¡Enverguiza, enverguiza, Pepito! ¡Enverguiza, Pepito! Pepito, vienen por ti, Pepito Te están buscando ¡Eso, Pepito! ¡Eso, Pepito! ¡Bien, Pepito! ¡Bien! ¡No, Pepito, pa'l otro lado! ¡Pepito, Pepito, pa'l otro lado! ¡Eso, Pepito! Yo diría que aquí un 3 ¡Eso, Pepito! ¡Eso, Pepito! ¡Muy bien, Pepito! ¡Dale, Pepito! ¡Dale, Pepito! ¡Dale, Pepito! ¿Cómo es esto? ¡A la verga! ¡No, mames! ¿Esto qué pedo? ¡Eh! ¡Ah, que teníamos que darle flip! ¡No! ¡Eh, qué verga! ¡Aquí unas madres bugueadas, eh, Pepiux! ¡Aquí unas madres bugueadas, Pepito! ¡No, mames! ¡O estoy pendejo y lo estoy poniendo mal! ¡No, si están bugueadas, güey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí quedó! ¡Mira! ¡Pum! ¡2.5! ¡Eso! ¡Pepito, te faltó aquí un cabrón, eh, Pepito! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Qué grande, Pepito! ¡Qué grande, Pepito! ¿Qué pasa, Pepito? Espérate. Espérate, Pepito. Espérate. ¿Qué es esto, Pepito? ¿Qué pasa, Pepito? ¡Vámonos, papá, nos van a robar! ¡Córrele, córrele, mijo, córrele, mijo, córrele! ¡Vente, mijo, córrele! ¡Córrele, Pepito! ¡Córrele, Pepito, córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pepito, vámonos! ¡Pepito! ¡Córrele, Pepito, córrele, Pepito! ¡Córrele, Pepito, córrele! ¡Pepito, Pepito, ven, Pepito! ¡Sígueme, Pepito, ven, Pepito! ¡Ven, Pepito, sígueme, Pepito! ¡Córrele, Pepito, córrele, Pepito! Tienes el aquí, otro aquí, otro aquí Buenas tardes mijo Ven niño, ven niño Ven niño, métete a la bolsa niño Métete a la bolsa niño Ven niño, ven niño Métete a la bolsa niño Niño ven, ven niño Ya valiste verga cabrón Ya valiste riata pinche niño Ya valiste pura riata niño Te va a explotar la computadora cabrón Te va a explotar la computadora pinche Pepito Eh, sé tu nombre Pepito Sé tu nombre Pepito Y no corras Pepito, ya valiste Hizo el TV4 el Pepito El Pepito hizo el TV4 O me la guié Me la guié No, creo que sí O sea, me la guié Pero también le di al TV4 Pepito O sí le explotó la PC a Pepito No aguantó el cambio de skin No aguantó el cambio de skin, loco Oye, lo que me parece, loco Es que creo Que me puedo poner la skin del Lobo Nocturno aún, eh Admin, no mames Admin Eso está bien roto, Admin Pepito ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, Pepito? Papá Ay, perdón Papá, un señor robó mi sombrero No No mames Parecía mucho a ti, papá ¿A poco se parecía a mí? ¿Y cómo se veía? O sea, ¿cómo era? O sea, descríemelo ¿Qué más le mirabas o qué? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, papito? Feo, asustador y pelo blanco Oh, no sé quién es Tú, Pepito, no sé quién es, Pepito No sé quién es, Pepito Pepito Lo que te voy a decir, Pepito Es que ya no tengo sombrero para ti, Pepito, eh Valió verga, ¿no, Pepito? Pero, Pepito Te puedo dar algo, Pepito Te puedo dar algo, Pepito No, esto no Te puedo dar esto, Pepito Te puedo dar esto, Pepito Pepito Te doy Tu nueva máscara, Pepito Pepito Cuando veas a alguien, Pepito Tienes que decirle Cartera y celular O si no me enojo Sale, mijo Sacas tu filero Así, Pepito Y dices Cartera y celular O si no me enojo Así, 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 mira Así, eso, eso Cartera y celular O si no me enojo Tienes que decir así Ah, eso, Pepito Aguántame Ah, mira, aquí tengo otra yo, mira Pepito Pepito Tú y yo podemos dominar el mundo, Pepito Tú y yo podemos dominar el mundo, Pepito A ver, Pepito Mira, Pepito Lo que podemos hacer, Pepito Es buscar a un cabrón Es buscar a un cabrón Pepito ¿Qué dice? Ja, ja, ja Es que no tengo moverme Aguántame Todo menso, Pepito Todo menso, Pepito Eso es de ayer Sí, sí, sí Es de ayer No, pues hoy también estás igual, ¿no? Porque te fuiste, Pepito Te fuiste, Pepito Te fuiste Te me pelaste, Pepito Oye, déjame ver si tengo otra Otra, otra zona nueva para ti, ¿va? Mira, mira, mira Sígueme, sígueme, Pepito Sígueme, Pepito 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 Pásale De hecho Debería de agregarte a la whitelist Pero No sé cuál es tu nombre A ver, Pepito Fuera de rol, Pepito Fuera de rol, Pepito Pásame tu nickname, Pepito Pásame tu nickname Mi identidad Sí Tienes que pasarme tu 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 nombre, Pepito Y te agrego, Pepito Y te agrego, Pepito Pasa la lista, pa' Sale Verga, Pepito No puedo, Pepito No tengo O tal vez sí puedo Espera, te voy a tomar ¿Se rompo esto? ¡Ojo, ojo! ¿El trucazo del almendruco? Pepito Toma Eh, verga Tengo todo lleno de mierda Boom, boom, boom A ver Agregalo ahí, Pepito Voy a ver tu nombre, Pepito Voy a ver tu nombre, Pepito A la verga, Pepito ¿Qué pido? Pepito Pepito A ver, Pepito Ábrala, Pepito Ábrala Tic derecho, Pepito Tic derecho, Pepito Pepito, no puedes No, hombre, Pepito No, hombre, Pepito No, hombre, Pepito No mames Pepito Ah, es que ocupamos un código, Pepito Espérate, espérate Vamos a ponerle A ver, Pepito Dale Tic derecho, Pepito Ándale, cabrón Ahora sí Ahora sí, Pepito Ok, vámonos Espérate un momento, espérate un momento Quitamos esto Ahí está Eso, Pepito 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 te estaba mirando flotar, Pepito Pepito, no, Pepito 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 Tengo que poner una canción, Pepito Tengo que poner una canción, Pepito Para mostrarte esta parte Pepito Ven, Pepito Pepito Creo que estás listo, Pepito Pasa, Pepito Pasa, Pepito Pasa, Pepito Mira, Pepito Enseño Mi plantación Mi plantación personal, Pepito Si tienes hambre Si tienes hambre Puedes cosechar Trigo Puedes cosechar Tomatillo Tengo de todo, Pepito 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 Todo lo que tú gustes Te lo consigo, Pepito Eso, Pepito Eso, Pepini Eso, Pepini Eso, Pepini Cosecha, Pepini Cosecha Ven, Pepini Pepito Ven, Pepito Pepito Pasa, Pepito Pasa, Pepito Abre la puerta, Pepito Te presento Mi zona secreta, Pepito Aquí, Pepito Guardo cadáveres ¡Es broma, Pepito! ¡Te cagaste, Pepito! No, es cierto, Pepito Aquí Guardo mis cofres, Pepito ¿Ok? Aquí guardo mis cofres Aquí tengo armaduras Aquí tengo dulces Pero, Pepito Lo que vengo a buscarte Es una fedora No tenemos fedora Pues un gusto, Pepito Estuvo muy chingón Nuestra aventura De buscar un sombrero, ¿no? Aunque tal vez Puedo buscarte otro sombrero Por aquí Si hay suerte Si hay mucha suerte, Pepito Te puedo encontrar Un sombrero Ideal para ti, Pepito Momento, Pepito Es que, ¿sabes qué, Pepito? Fue tu culpa, pinche Pepito Porque yo te di ¿Y esto? No puede ser, Pepito Pepito ¡Ay, Pepito! ¡Ay, Pepito! Esto se me cayó del cielo, Pepito Ponte eso, Pepito Póntelo, Pepito Espera, Pepito Tengo que hacer algo, Pepito Ahora sí, Pepito Pepito Tú y yo, Pepito Dominaremos al mundo, Pepito Dominaremos al mundo, Pepito ¿Me escuchas, Pepito? Tú y yo Dominaremos al mundo, Pepito Pepito Tienes ahora mismo La máscara De El equipo Molas El mejor equipo Que ha existido jamás En la vida El equipo Molas Molas rojas Molas rojas Peludas Pepito Pepito Sígueme, Pepito Ven, Pepito Sígueme Ven, Pepito ¡Ay, ay! Ven, Pepito Creo que estoy lagueado, Pepito Creo que me acabo de laguear, Pepito Ven, Pepito Ven, Pepito Pepito, creo que estoy lagueado, Pepito Bueno, no importa, Pepito Pepito Ven, Pepito Sígueme Te muestro Pepito Pepito, te muestro Mi zona de encantamientos, Pepito ¿Sonó algo? ¿Viste eso? ¿Se rompió algo? Pepito, ven, Pepito Rápido, Pepito Ven Rápido, Pepito ¿Se rompió un pico o algo así? ¿Oíste eso? Pepito Ven, Pepito Te voy a mostrar Mi guarida secreta, Pepito Te presento Mi guarida secreta, Pepito Te presento mi guarida secreta, Pepito Aquí Puedes venir, Pepito Cuando quieras Puedes hacer Los experimentos ¿Qué opinas, Pepito? Puedes jugar con tierra Y comerte la tierra Puedes jugar con resistol Y comerte el resistol, Pepito Pero cuidado La dosis puede ser letal, Pepito Recuérdalo La dosis puede ser letal Para tu cuerpo de huevito, Pepito Y Pepito Te presento A tu hermano Ven, Pepito Ven, Pepito Te presento a Roboboyer Él es tu hermano, Pepito No le vayas a pegar Porque está muy alto Como puedes ver Es un gigante ¿Lo ves? Él te quiere mucho Mira, brinca Y él Asentará con la cabeza Mira, mira Brinca, brinca Brinca, salta Mira, ves Él asiente con la cabeza ¿Ves? Él está bailando contigo, Pepito Porque él es tu hermano, Pepito Desde ahora son familia ¡Pepito! No, Pepito ¡Eh! No, Pepito Mal ahí Pepito ¿Por qué le pelas, Pepito? Pepito No No, Pepito Muy mal, Pepito ¿Eh? Pepito Hoy Ibas a dormir arriba Pero vas a dormir con tu hermano Para que aprendan a convivir juntos Pon tu cama aquí, Pepito Pon tu cama aquí, Pepito Vas a dormir aquí el día de hoy Vas a dormir aquí el día de hoy, Pepito Le voy a quitar la máscara, Pepito Pepito Pepiux Pepiux Pon tu cama aquí, Pepito Vas a dormirte aquí Vas a dormirte aquí, Pepito Pepito Duerme con tu hermano Duerme con tu hermano, Pepito Es para que ustedes dos se unan Y no seas más agresivo con él Él no te hizo nada Él es muy buena onda Él es humilde Él es Él es un Él es un Es un buen ser ¿No lo ves? Estamos Bomeando A pa ¿Eso fue una broma para ti? Ajá Dice que no Dice que no le pareció bien Que te comportes ¿Ves, Pepito? No te quiero dar ningún abrazo, Pepito Tienes que dormir con el Pepito Tienes que dormir En su cuarto Porque él aquí duerme, Pepito Pepito Pon la cama aquí, Pepito Pon la cama aquí, Pepito Aquí te vas a mimir, Pepito Está bien, mira Él te va a cuidar Él te va a cuidar, Pepito Él va a cuidar de ti Si viene de repente Una rata Y te muerde la pata Él le va a hacer así Y la va a matar, Pepito ¿Ok? Así que Todo está bien ¿Ok? O sea, todo está bien Todo está bien No pasa nada Él te protegerá ¿Sí? ¿Ok? Él te protegerá No te va a pasar Absolutamente Nada Bueno, Pepiux Llegó la hora De irse a dormir, Pepiux Pepito Nos miramos Mañana ¿Sale? Mañana y todos los días Porque Tuve una apuesta Con uno de tus papás Y Te veré todos los días Digo, si quieres De, si no Si no puedes Porque este Porque es este Muy tarde ¿Eh? Si es muy tarde para ti Puedo jugar con Dapper ¿Eh? Otro huevo mexicano ¿Eh? Otro huevo mexicano Dapper Un huevo que estaba Antes de ti Antes Que tú llegaras Él ya era mi cuate ¿Eh? Éramos como padre e hijo También Entonces No sé Pepito A ver ¿Qué pones? Papá Yo ni conozco Dapper También Pero pues Pero pues ya ves Ya ves Pepito El Dapper La neta Es bien buena onda El Dapper Es bien buena onda Y así Y así Y así Y así Pepito Pero bueno Pepito Pepito Te voy a regalar Un tamal Toma mijo Por si te da hambre Por la noche Te lo comes Y Mijo Una cosa más Va Cuidado con las ratas Con los tlacuaches Con las cucarachas enormes De cinco De cinco Pulgadas Y cuidadito Con las avispas venenosas Ok De este cuarto Va Y cuidado con las garrapatas Chinches Y demás Ok Porque te pueden picar Sale Y a lo mejor Roboboyer Se durmió Y no te va a proteger Entonces A lo mejor Y puedes morir A lo mejor Y te pican Y te hinchas Y explotas Y Pepito Recuerda Recuerda Cuidado Pepito Porque te pueden morder Te pueden morder Y Pepito Pepito Cuidado porque A veces llega A veces llega Una persona Y te empieza a hacer cosquillas En las patas Y te puedes orinar De la risa Pepito Buenas noches Pepito Descansa Fin Fin Por hoy Fin Por hoy Fin Por el día De hoy De QSMP Pues bueno Amigos Nos vamos Nos vamos Pero a la ñonga Nos vamos Pero a la ñonga ¿Dónde Está Mi gente? ¿Qué es esto loco? Me acaban de pasar Una foto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dijeron Hazle esta casa A Pepito Hazle esta casa A Pepito Amigos Un like Un like Y hacemos esta casa Para Pepito ¿Qué opina en chat? Un like Y hacemos esta casa Para Pepito Muy bien Muy bien Pues bueno amigos Abrimos el Alan Wake Amigos Creo que hoy Ya por fin Lo terminamos Esperemos Chat Roguemos al señor Que el día de hoy Alan El wey Anal Anal wake Se termine Porque tenemos ya Casi un puto mes Jugándolo No mames cabrón O sea Está muy bueno Pero ya Hemos casi un mes Vámonos Mi gente Vámonos mi gente Vamos a darle Continuar Y vamos a darle Vamos a darle Acorda Alan Despiértate Alan Despiértate Alan Despiértate Despiértate cabrón Despiértate mamá huevo Vamos a darle Vamos a darle Mi gente Vamos a darle Mi gente Un mes Casi dos meses Tu culo Ok Y nos quedamos aquí Exactamente No recuerdo Que hacía La clave era la máscara Ah what No se guardó Cuando la agarré Luego empezamos Empezamos fuerte Dios santo Uf Que bueno que no me cagué Que bueno que no me cagué Ay Dios santo Que bueno que no me cagué Lo sentí Lo sentí Lo sentí Así podría ayudarla O sea creo que nos sirve esto Como para Como para Como para recapitular Para saber que pedo Bueno para recapitular Como si entendiéramos algo Como si entendiéramos A esta pinche fumadota Antes de ir con escapar Tengo que detenerlo Tengo que detenerlo Antes de que salga Va a por Alice No no Se viene cagada Termoloquia No pinche cagada Morrocotuda Cabrón Que me voy a echar Activa las alertas Queremos ayudarte Y mira la puta cara Que pone No 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 Tu culo Tu culo Tu culo Tu culo Vayanse a la verga Chas Vayanse a la verga Queremos ayudarte Now now Andale Roger No No enfermos culiados No Final de la parte Pero bueno amigos Hasta aquí Alan Te imaginas cabrón Te imaginas que ya lo acabamos Ok Vamos a darle continuar Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Agarramos mi linterna Y vamos a investigar ¿Qué dice aquí? Eh Apple Ballon A ver Ah perfecto 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 Mira nada más Ah huevo Ah huevo eh Ah no Sigamos 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 mi gente Sigamos Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes cabrones Ninguna screamer Ninguna screamer Por favor eh Eh ¿Por qué estoy bajando? Tengo que bajar Tengo que bajar ¿Acaso? Tengo que bajar Supongo yo que sí A ver Por aquí no hay nada más ¿Qué puedo hacer? ¿Por aquí puedo ir? Eh por aquí también puedo ir eh Por aquí también puedo ir Yo creo que no tengo que ir por Yo creo que no tengo que ir por aquí No por aquí no hay nada No aquí no es Aquí no hay absolutamente nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vámonos Me voy Uy Ay cabrón Mira 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 ¿Qué leches tío? Ok mejor sabes que bajamos La señora de atrás Vete a la verga cabrón Vete a la verga ¿Cuál doña cabrón? No hay ninguna doña ¿Eh? ¿Qué erritos? Nos dijo un poema Que una vez que yo en el océano La daba por las sombras Bajo un océano ¿Es una forma de devolver A la luz de su amor? Nightless Night Una película de Thomas Zane ¿Ya se acabó la película? Apenas llegué Alex Casey Es el detective Barbara Jagger Es la vida del escritor Imari Huotari Es el asesino Ati es el conserje Thomas Zane es el escritor De Alan Wake Música de Ati Los conserjes ¿Hola? ¿Señor? ¿Qué miras para allá? ¿Qué miras allá? ¿Me quitamos la luz? ¡Uy! 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 ¡Que sonó! ¡Que sonó! ¡Que sonó! ¡Vete a la verga! Y se va Un ano Mira atrás Roger ¿No? Imagínate, había hecho regresar Su fortuna y el despido de su trabajo Se habían conocido a las profundidades de la locura Se ven en la vigilia, se fundieron en un delirio Lujurosos del primer amor, Aleski, Quesa, Babacajala Quesa era un hombre poseído En la víspera del solsticio del verano Cuando Quesa condujo por el sinoso camino ritual De vuelta al paisaje de su infancia ¿Quién está ahí, loco? Alan No, ese cabrón es el pinche churro El chirrido ¿Qué está pasando, loco? ¿Es una película real? ¿Loco, te imaginas de ser una película de dos horas? ¿Te imaginas, loco? Sería Goti, ¿eh? Está nominado, de hecho Uy, cabrón Ahora son más Son 200 Ya te cargó la verga, Casey Te cargó la verga, mi Casey ¿Qué pasa? ¿Qué mira? Eh, el conserje Ven ahí Acti ¡Es igual! Dicen que O sea, de la sombra con la que te conformas Hay un milagro iluminado Con una pesadilla te ataca Envuelto en sombras Envuelto en sombras Se cuentan historias de él Nunca puedes escapar de él En el espejo te contempla Te extrañé Vejo y tú estaban juntos Así que me fui Ya no está Hace mucho que se fue Esta vez cuando me vaya Deberías venir conmigo Pero no antes de la mañana ¿Qué tiene? ¿Qué está pasando, loco? Te di con el cuchillo Lo apuñalé una y otra vez Se cagó en los pantalones Su nombre era Roger Se puso en cuatro patas Fue fuera de sí Por completo ¿Qué? ¿Soy yo? Te explicaba a Clemencia Clemencia, hermano Clemencia, me muero A la mierda Roger Cameo ¡Qué locura! El regreso del hijo prodigo Y con el rabo entre las piernas ¿Viniste a pedir perdón? Noticia de mi regreso Es apresurada Solo pasaba por aquí Pero ahora que recuerdo Todo lo que sucede No me quedaré mucho tiempo ¿Veis con tu hermano? Lo maté a cuchillazos Ese parloteo insoportable Me sacaba de quicio Un ofrenda de sacrificio Para el maestro Pero mi hermano de mierda No servía ni para eso Eligió el maestro Cabrón Nunca sube vos ¿Eh, cabrón? Debería matarte por eso Sacamos los cuchillos ¡Que deshacabamos, muchacho! ¿Se acabó? Ah, no Sigue Loco, estoy jugando Estoy viendo una peli ¡Ayuda! Gente, ¿tengo que ver esto? No sé si tengo que ver esto Supongo que sí A lo mejor hizo un easter egg No lo sé Creo que tengo que verlo, ¿eh? Ya ves, logrado salir No era mi intención Pero terminé aquí Debo estar maldito Soy un personaje del relato De un escritor sádico Soy atrapado en un bucle La tierra es una canción en bucle Como está todo el departamento federal de control Te confundiste de departamento No trabajo aquí Güey, ¿cuándo empezamos a hacer un pinche watch party de una película? ¿Qué momento? Además me despidieron Por eso ya necesitas una llanta de conserje No El amo de esta granja desapareció una noche hace años Poco después de que te fueras Ahora veo señales que me avisan que de pronto me quedaré sin trabajo Por eso pregunté por el departamento Quizás pueda trabajar ahí Hola, nena Hola ¿Os ponemos pedos? ¿No me brindes? ¿Por qué brindamos? La noche sin noche Volviste a nosotros Toma, toma más La virga Este ritual será tu guía Qué cabrón Estaba fuerte a la virga, ¿eh? Él regresa Encerrado en la sala Hoy 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 En efecto es doblaje El típico doblaje barato, ¿no? A ver, hermano Lo hago así muy barato, gente A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahorita que hablen ¡No! Se acabó la película No me digas esto Es el que Allen se introdujo demasiado en las profundidades de la noche Nunca encontró el camino de vuelta Cuidado con la viuda negra de Allen Me gustaba mucho ella, ¿verdad? Yo le tenía miedo La verdad es que éramos bastante patéticos con las mujeres Oh, ¿están desnudos? ¡Aha! 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 La verga, me cayó mal el mezcal La verga Oh, que verga es eso, güey Es un hongo La cruda Roger en Brasil Eú A la verga Que le pusieron al mezcal ¡Hijos de puta! Y comienzan a bailar, ¿no? ¡No! ¡No! Roger cuando comió las empanadas No mames ¡Ah! 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 ¿Será que le dolió? No, no creo No aguanta nada Este ritual será tu guía Él regresa Entonces cerrado en la sala Al principio Estaba la palabra Oh, es Es Wake Ah, no Es Thomas Zane O, es Fito, ay ¿Qué verga está pasando, loco? No entiendo nada, pero me la paso a toda madre Yo No sé qué verga pasa, pero estoy Estoy así y nomás me quedo viendo No es un bucle Es una espiral Lopu Es cine, amigos Cinema Bueno Muy bueno, eh A ver ¿Qué pasa si yo pongo El gran maestro? ¿Y si vuelvo a meterme por la puerta? Mámate que puedo meterme No, no puedo, ¿eh? A ver, tengo una idea ¿Y si esto lo quitamos? Acá, 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 acá Ahí está la película No puedo hacer nada Pues al chile Ahora sí estoy perdida Estamos perdidas Perdidas ¿Y si hago esto? ¿Y si se agarra esta luz? ¿No la puedo poner allá? No creo, ¿no? No No A ver Y no puedo poner otro A ver qué pasa Taca, 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 pum Oh A ver Ah, mira Objetivos Llega a Parliament Tower ¿Hay que salir de aquí? Esta madre ya acabó O sea que me tragué una película O sea que me la tragué Así nomás Me la tragué entera Y nadie se entera Un par de amigas ¿Pero cómo coño salgo de aquí? ¿Cómo salgo? Ah, era por acá, ¿verdad? Creo que era aquí De momento quitamos esta poronga Boom Taca, 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 taca Igual la película estaba buena ¿Sabes? O sea, fueron películas Como de unos 10 minutos O 5 Estuvo buena Me gustó Like Like para más Y me suscribo, ¿eh? Y aquí Oh, aquí tenemos Esta mierda ¿Esto cómo se puede ver? ¿Dónde está? Ok, tal vez tengo que Esto lo muevo Y le quito esto Taca, 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 taca Boom, boom Ahora sí Ahora sí Parte 1 Tenía más preguntas Un millón de historias En esta oscura ciudad La noche La noche me acogió ¿Se acogió? Y yo me eché en sus brazos Créditos finales Hostia puta Hostia puta Diría Miguel El ratón Ok Tenemos que ir a Parlament Tower Eso Está Sepa la verga Ah, ya me acordé ¿Se acuerdan que me querían robar aquí los tenis? Parlament Tower está aquí Hay que seguir para acá Hay que seguir para... No, no era para acá No Sí ¿Sí? Ah, ¿sí era para acá? Muy bien Buenas Buenas Cámara Ay, a la verga Ya empezaron a aparecer Ya empezaron a aparecer los que roban tenis, güey No mames No mames No mames Carnalito 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 No, carnalito No, carnal Carnal, no, por favor Por favor, por favor No, güey Es aquí, ¿verdad? Es aquí Parlament, parlament El teléfono Ring, ring El teléfono Ya me están marcando los de Telcel, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame en paz No me quiero cambiar ¿Bueno? Hola Hola No era Zane Y tampoco Scratch ¿Eh? ¿Eres yo? ¿Yo? ¿Cómo? No lo entiendo Hay muchas cosas que no entiendo El lugar oscuro funciona en bucles El tiempo es una historia Te llamo desde un momento distinto de esa historia ¿Del futuro? Nunca saldré de aquí, ¿verdad? No mames, cabrón No, no lo harás Dependerá solo de tu elección ¿Qué dices? Te compadezco Por lo que tendrás que pasar ¿Qué? Las fotos de Alice Que encontraste en la caja de zapatos del estudio de la entrevista Para ir a la torre del parlamento Debes ponerlas en la caja de zapatos de su estatua de la plaza Para ayudarte Para ayudar a Alice Para ayudar a Sarah Anderson ¿Soy mi propio Deus ex machino? ¿En serio? ¿Deus? Ay, cabrón Por lo que la fotos del sótano Del estudio de TV dentro de la caja de zapatos en la plaza O sea Fotos de Alice del sótano del edificio de la entrevista Acti me guió allí Tengo que ir para acá, ¿verdad? O sea, tengo que ir para acá No, espérate Ah, no Tengo que ir aquí A la plaza que está aquí, ¿verdad? A la plaza que está aquí Y ponerlo ahí A ver ¡Ay, vete a la verga! ¡No mames! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios! 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 ¡Oh! ¡Qué hijos de puta, eh! Ahí está ¿Lo puse? ¡Se abrió! ¡Vame! 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 ¡No mames! ¡Vámonos a la verga, gente! ¡Gente! ¡Quién es misterios! ¡Quién es misterios! ¡Quién es misterios! ¡Oh, hijos de su puta madre! ¡No se van a llevar misterios, hijos de la chingada! ¡No se van a llevar misterios! ¡Quieren la hora! ¡Váganse! ¡Se mira muy jodido este pedo, ¿no? ¡Se mira muy jodido este pedo! ¡A ver! ¡Y bueno! ¡Y bueno, mi gente! ¡Aquí estamos! ¿Qué onda? ¿Qué onda o qué? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Se fue! Iniciación 9 ¡Se fue! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto, pendejo de mierda! ¡Qué susto pedazo de mojón con elotitos! ¡Loco! ¡Es que mira la puta iluminación! ¡O sea, si este juego fuera de literalmente fantasmas! ¡Te cagas, cabrón! ¡Te cagas, cabrón! ¡Mira! ¡Neta ve la puta iluminación! ¡O sea, si es de miedo! ¡Pero es más allá! ¡Pero si este juego fuera literalmente de miedo! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Miedo! ¡Me cago, cabrón! ¡Mira los gráficos! ¡Veta la verga, loco! ¡Qué suena! ¡A ver! ¡Me voy a meter, verdad! ¡Me voy a meter, me voy a meter! ¡Eh, Block! ¿Yo? Yo. Yo. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo, Block! ¡Buen, buen video! Ni siquiera lo he mirado, pero buen video. Como una pesadilla de la que no despierto. Primer, primer comentario. Creí que podría contener a Alan en mis fotos, pero... Nada. El monstruo siempre vuelve. Cada noche. Como olas en la orilla. Yo. Estoy cansado, jefe. Yo con los videos de un tal Roger. ¡Aaah! ¡Qué bonito! Mira, ya no lo soporto más. Lo he intentado. Pero... ¿Oyen cómo él? ¿Lo oyen? Mira. Como él. No puedo. Se mira real. Sí, ¿verdad? ¡Qué graficazos! ¿Por qué no está en español normal? ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¿Qué? Me llaman artista. Pero eso me da igual. Quería mostrarle al mundo lo que veía. Ya no puedo seguir así. Es hora de cambiar de perspectiva. Hacer de... ¿Qué hace jugando la niña de atrás con Venom? Vete a la verga. Vete a la verga, pendejo. Ey. Cálmate mierda, ¿eh? ¿Cuál Venom, cabrón? Pinche Venom está bien. ¿Alice took her own life shortly after completing you? ¡No! Apéndice. ¿Qué? ¡No! Fotasa. Fotón, ¿eh? Fotón. 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 Fotones, ¿eh? No mames. Fotones, fotones, fotones. Ah, se tiró. ¿Qué? Artitriz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me falta el aire! Estaba muerta, Scratch. La torturó hasta aquí. No pudo soportarlo más. Hasta que se derrumbó. Y todo ese tiempo, ella pensó que era yo. Scratch seguía aquí. No había escapado del lugar oscuro. Estaba tachando mis cambios del regreso. ¡No! ¡Boom! ¡Boom! Boom, 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 gara-ga-ja! Boom, 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 garga-ja! Boom, 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 garga-ja! Boom. ...�ing... Siempre había sido yo Yo la maté ¡No! No digas eso, Alan No digas eso, Alan No digas eso, filo de puta ¡Voy! 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 Este es el ritual para mostrarte el camino Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido ¿Cómo se desapareció? ¡Niún! Así nomás se fue a la verga El regreso, bye Fin de la iniciación Holy fucking shit Oh my god, en plan What the fuck Encontrar una salida ¿Por qué verga sale eso? ¿Vieron ese logro? Oh, oh, oh ¿Dónde llegó? ¿Apareció en la orilla después de que me enfrentase a Nightingale? Ah, ¿qué? ¿Qué coño? ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Salió con mi rostro! ¡Scratch! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, 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 no Jalo, jalo, jalo la palanca Ay, ay, a la virja, no mames Eso, culero Se fue la luz Se fue la luz Prenda en la luz A más, allá va la S&P A la virja Ay, cabrón, hijo de tu puta madre Qué paquete, qué paquete A la virja Ay, qué virgazo Coño de su madre Ahí viene otra vez Ahí le cae una caja en la cabeza Pendejo Pendejo Ufa, ufa, ufa Coño, coño, coño Eso, 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 eso ¡Fuera, hijo de puta! ¡No! Calmate, mi amor Calmate, güey Calmate, churritos Calmate, churritos Ay, qué virga Ay, qué virga Ok Ay, hijo de puta Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, alúmbralo Ahí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí está Ahí quedó Uy, casi queda Ufa, casi queda No, no, no Calmate, mi amor Calmate, pinche perro Apúntalo con la luz Dale, mi loco Dale Ahí quedó Lo arreglaré y le zurramos otra Y le zurramos otra Hay que orientar las luces Ay, aquí Falta otra, falta otra, ¿qué? Falta otra, faltan más Falta más, no mames ¿Cómo que me bajó tanta vida? Más vida Ay, ¿por qué no puedo moverme? Qué virga Uy, úpale, 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 úpale Dale, voy, 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 voy Dale, mi loco, dale, mi loco Gira, 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 gira A la rueda, a la rueda San Miguel San Miguel Ay, se quedó a nada, mamón Se quedó a nada, mamoncito Mamoncito Mamoncete, marlete Ay, cabrón Me curo Me curo, me curo, me curo, me curo Venga, tío, venga, tío Venid Venid a por mí Venga, 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 venga Eso Ahora sí Ahora sí, cabrón ¿Dónde fue la luz? Está libre Ya viene ¿Qué? ¿Lo meto aquí? ¿Lo meto aquí? ¡Eso! ¡Steven, ¿qué hice ahora? Voló Y voló Y se fue a la puta Venga Si murió, no murió Si murió, no murió No tengo ni puta idea, eh Ojalá que se haya muerto a la chingada, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Mámate cabrón! Ahora es el pinche Casey Chirridín. No hay nada que deteste más que dar malas noticias, pero es oficial. La fiesta del venado se cancela. ¡No! ¡Se canceló! ¡Se canceló! ¡Se canceló! ¡Nos está trolleando el Casey! ¡No! Fin del capítulo a la verga. ¡Lleno de rabia! ¡Oh! ¡Me falta el aire! ¡A ver! ¡Uh! ¡No me acordaba, loco! ¡Uh! ¡Me van a meter copyright a la verga! A ver, vale, que cante, que cante, vale, verga. ¡Que nos metan copa y rechingue su madre! Tiene que poner gente al pepo que está así, rockero, cabrón. Ese es el bueno. Ese es el bueno, cabrón. Ese es el bueno. Ese es el bueno. ¡Eso! Aún no están en la batería, otros están en guitarra, qué chingón. Otros con trompeta, eso, eso gente, toquen, otro con piano. No veo nada y qué ves aquí debajo, qué ves aquí debajo. Un chingo de gente, un chingo de ranitas. ¡Oh, perra! ¡Oh, perra! Me van a meter un copyright, pero por el fundillo bien cabrón, gente. Me van a meter un copyright, pero por el fundillo bien sabroso. Pero me vale verga, me vale, estamos en la final, estamos en la final. ¡Oh, la batería! ¡Oh, la batería! ¡Oh, la batería! ¡Oh! ¡Oh, la batería! ¡Oh, la batería! ¡Oh, la batería! Yo creo que ya duró mucho, ¿no? ¡Ja, ja! Amigos, ¿será que tiene un bucle? Creo que tiene bucle, ¿eh? ¿O dura mucho? Está en bucle, como el juego. No es un bucle, gente, es una espiral. Bueno, ya es suficiente, ya es suficiente, suficiente, ya. Se acabó la epicidad, se acabó la epicidad. ¿Iba en serio? ¿Ibai en serio? ¡Eh, tenemos nueva skin! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, Toriadín! Los conciertos, la música. Ni a todos los haces en la mano. ¡No, no, no! ¡No! Habla con la gente Esteves, me dice. ¡No! ¡Cállate el hocico, Esteves! ¿Qué pasó? ¡Eh, hola! Por fin, buenas noticias. Lo malo es que no he visto una situación tan jodida desde el SMA en Eagle River. Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido. Más nos vale solucionar este embrollo. ¿Qué puedo hacer por ti? Soy Esteves, no dije nada. No, tú no. ¿Capaz de resolver este caso? Puede ser. Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad de romper una unidad de contención de la oficina así. Y ahora la presencia oscura tiene atrapado al agente Casey. Cuando lo atacó en el bosque, debía de estar preparándose para esto. Y tiene el chasqueador. Sobre Saga. Puntos suspensivos. ¡Ay! Scratch. La presencia oscura dentro de Casey. Tiró a Saga al lago. Si ella acaba en el lugar oscuro, podría perderse para siempre. He necesitado 13 años para salir. Sein nunca lo logró. Tor y Odin fueron tras ella, ¿no? Quizá consigan traerla. Con el poder del rock and roll. Del rock. Actuaron en mi musical. De pronto mi optimismo se ha desplomado. Creo que puedo arreglar esto. Scratch irá a Bright Falls y usará el chasqueador para crear el horrendo final. Que escribió para el regreso. Pero puedo solucionarlo. ¿Cómo? Scratch. Comiendo lomo. El manuscrito. Si puedo leer el final, podré reescribirlo. Debo ir tras él. No llegarás muy lejos sin esto. ¿Sin qué? Tu plan está pillado. ¡Ostras! Mira nomás lo que me dio, cabrón. Vámonos. Vámonos. Déjame agarrarlas, pues. No la cagues tú. Yo me voy a cagar. Ahí está. ¡Ay, cabrón! ¡Y no más! Ok, tenemos que ir al estacionamiento. Y nos vamos. Y nos fuimos. Y nos retiramos. Y por aquí no era. ¿Qué coño? ¿Por dónde me voy? ¿M? ¿M de mapa? No hay M de mapa. Increíble, no tenemos M de mapa. Hay que buscarlo por nuestra cuenta. ¡Ay! ¿Por aquí? Por aquí no se puede. Este... Ah, por aquí podemos ir. ¡Claro! Por aquí, Roger, sígueme. Más vale pájaro en mano. ¡Buenas! Verga, cabrón. Aquí se me va a aparecer el Chucky. Se me va a aparecer el Chucky, güey. ¡Ay, vete a la virga! O algo peor que el Chucky. ¡Ay, amá! Chucky me habla. ¡Eh, munición! ¡Munición! Thank yous. Ok, tenemos munición. Y aquí no es. ¿Cuál es el camino? Por aquí, por el arbolillo. ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo estás, cariño? ¡Cariño mío! Sin ti yo me siento vacío. ¡Uy! Se quedó sin piernas, no mames. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, te paraste! ¡Ah, no! ¡Tú no estabas muerto! ¡Uy! ¡Oh, qué buena! ¡No te mueres! ¿Te mueres con esto? ¡Upsi! ¡Upsi! ¡Upsi, doopsi! Se me chispoteó. ¡Ey, nomás tengo una bala, hijos de puta! ¡Dejen de aparecer! Voy a tener que ser Alan Skip. Alan Skip Wake. No me chingues, cabrón. Voy a tener que ser el pinche Alan Skip. Ok. A ver. Si no me equivoco. Si mis cálculos son correctos. El estacionamiento se encuentra por aquí. Yo recuerdo perfectamente el mapa. Claro, es por aquí. De hecho, eso no estaba tapado entonces. No es por aquí. Me voy. Pero, si mis cálculos son efectivamente correctos, que no son, deberíamos de ir por aquí. Efectivamente, amigos. Díganme. Muy bien. Por aquí no es. No me sigan. Pero, si vamos por... ¡Mierda! Estoy perdido, amigos. ¿Dónde coño tengo que ir? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Soy perdida! Perdida, 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 perdida. ¡Ah! ¡Era por aquí! ¡Ay! Perdona, amigos. Me equivoqué. Fue un pequeño... ¿Sabes? Un pequeño error. Lo tiene cualquiera. Hasta yo. Mírenme. Yo soy Doye. Tranquilos, mi gente. Es por aquí. Yo lo sé. Lo vuelo. ¿Qué coño sonó? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. A ver. Munición. Eso es lo que me gusta. Gracias. Vamos. Ey, ¿quién está ahí? Escuché algo, ¿eh? Escuché algo. Escuché a alguien por ahí. Bueno. Soy yo. Ey, no me asustes, cabrón. ¿Por qué se mira rojo ahí? Ey, cálmense, por favor. Aquí es la cabaña. Donde iniciamos, ¿no? Ay, tu puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Primero el grandote! ¡Ay, a la virga, grandote! ¡Se cargó la virga! ¡Uy, que esquive! No sabes qué. Vámonos a la verga. ¡Ay, Dios santo, no! ¡Sos lo siento, Rubius! ¡Se estoy quedando sordo, cabrón! ¿Qué virga fue? ¿Vieron eso? ¡Alan! ¡Alan Bugs Wake! ¡Alan el Bugs! ¡Alan el Bugs! ¡Ay, a la virga, Alan! ¡Alan! ¡Alan, Alan! ¡No tengo pila! ¡Se me acabó la pila! ¡Un cargador de iPhone, por favor! ¡Cargador de iPhone, por favor! ¡Ayuda, ayuda, auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Un poquito de munición! ¡Verga, loco! ¡Ay, pendeja! Bueno. Pues F, ¿no? ¿Por aquí habrá batería? ¡Oh, puede ir por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, pendejos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, pedazos de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Puro USB-S! ¡Ay, cabrón! ¡Inactivó esta mamada! ¡Apáguenlo, apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Apagar, apagar! ¡Apagar, cancelar! ¡Alexa, apaga! ¡No se apaga, no se apaga, no se apaga! ¡Vámonos, vámonos a la virga! ¡Vámonos a la virga! ¡Cúrrele, gordo! ¡Cúrrele, gordo! ¡Cúrrele, gordo! Ok, por aquí, por aquí ¡Ah, por aquí es, por aquí es, por aquí es! ¡Vámonos! ¡Eso, Tilín! ¡Muy bien! ¡Apagaste mi Alexa! ¡Qué bueno! ¡Alexa, reproducir modo sexo! ¡Modo sexo activado! A ver... ¡Vámonos! ¡Ay, mire, es por aquí! ¡No, por aquí no es! Bueno, sí ¡Ahí está mi coche! ¡Mi coche! Llegar al... ¡Vérgalo! Lo corté, loco Le corté la riata Le corté la riata, sí, mira De un tijerazo nomás ¡Ay! Metí a Saga Anderson en esta historia Ah, ajá Para que me ayudara a escapar Sí Y lo logró Comprendo A un precio altísimo Llevaba años usando Alex Casey en mis escritos Por eso el real fue atraído hasta aquí Ahora él también era una víctima Saga, Casey, Alice Yo soy la causa de este horror Es culpa mía Muy bien Va en sincronía con los subtítulos, eh Va en sync Muy bien Va en sync De puta madre ¡Oh! ¡Goty! El Alan Book ¿Qué es peor que la muerte? ¿Será un tripón? ¿Será un tripoyer? Efectivamente, amigos Chat No sé por qué Siento que ya estamos en lo mero, mero final, eh O estamos aproximándonos muy cabrón Lo siento Ya se puede sentir en mi ano Ya lo puedo sentir en mi ano Palpitante Esto parece Esto parece finalillo, eh Esto huele La música Alan todo sexy ¿Qué coño? Chupo Chupo ¿Qué leches? Alan Wake Return Fiesta del venado ¿Qué? Esto No es lo que esperaba Oye, ¿no parece Fortnite un poquito? Como que, ya sabes, como muy colorido Se mira muy colorido, loco Y yo estoy Como que, ¿sabes? Como que no me siento en Alan Wake O sea, no sé No me siento en Alan Wake Con estos Con estos Con estos tonos Tan Tan Coloridos, ¿no? O sea, se siente como si literalmente fuera un sueño Algo así Amigos, ¿el que GTA 6 Se mire Así O mejor? Yo creo que mejor, ¿no? Espero Igual se mira este muy bien O sea, se mira Se mira muy bien, pero Obviamente ¿Quieres una foto? ¿O quieres un trasplante de pelo, tal vez? Hey, ¿cómo estás, hermano? Sí, soy yo, Alan Wake Hey, unas palomitas Unas Cockburn, por favor ¿No tienes? Bueno Hola Oh, dear Oh, dear Diner ¿Puedo entrar aquí? Claro que puedo entrar aquí Los anuncios Esta semana hablaremos de la anticipada y novenosa novela de Alan Wake El regreso El regreso Impreso en papel offset blanco De alta calidad Hace que pasar cada día Sea una delicia Alan Wake Hace gala de su genialidad Con una increíble cubierta en su edición De lujo Con una Furros Caminado y brillante De alta calidad De gran atractivo a la vista Y al tanto Una cucada Mi libro Luna de Plutón Se publica con una elegante fotografía de la casa de Alan Wake Aquí en Bright Falls El libro pesa más de medio kilo El regreso Sí Conseguí una copia de retorno, me dice Conseguimos una copia, amigos Gente El que comente Alan Wake Se lleva un libro Autografiado por Alan Wake Ahora mismo A su casa Este anuncio Nunca se va a terminar ¿O sí? Hey Cosquela Brothers Book Club Ah, se acabó por fin Los hermanos Me la Me la coscan Camara ¿Quieres hacer pipí o qué? Quiero miar Hijos de su Bueno Al final no tengo ganas de miar Al final no quería miar ¿Ok? No quería Necesitaba una copia de El Regreso Debía leer el final Para intentar cambiarlo Estaba dentro del final de Scratch Una perversa versión de la realidad Los habitantes enajenados Absolutamente Sí Sí Oh, mira Café World El mundo del café Un cafelito, gente ¿O qué? Un cafelito ¿O qué, mi gente? Exactamente, tía Wow Es igual que el juego ¿Lo ven? Es igual Son los de las Son los Son ellos Son los viejitos Gente, ¿se acuerdan? Norman 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 Es el puto Norman Del asilo de ancianos Cabrón No mames No puede ser Todo se mira muy feliz, ¿no? ¡Ey! ¿Quién está ahí? Nadie, por lo visto Now chupando, mano ¿Soy yo? ¿Soy yo? Wow, 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 wow ¿Qué, qué, 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 qué? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, por qué! ¡Jarnalitos, jornalitos! ¡A la verga! ¡Foto, foto! ¡No, no! ¡No, los Edna, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gatumadre! ¡Bosque del búnker! ¡Bosque del búnker! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Mmm! ¡Foto! 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 ¡Pero en torno a un escritor monstruosamente frívolo! ¡Y su final! ¡Su obra de arte divina! ¡El regreso! ¡La novela hecha carne! ¡Y no pararía ahí! ¡Se extendería sin fin! Loco, ve cómo se ve esto No me chingues Llegar a la sala del escritor en el ático de la mansión ¿Dónde estoy escribiendo? Es el puto ático Now chupando, mano Now chupando Amigos Amigos Hasta aquí, es broma, no, no, no Voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar Un momento, ponemos música ¿Puedo poner música de Alan Wake? Espera, ¿cuál es la de Oh, no, 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 no No está la de los, no está la de los, ¿cómo se llama? La de los La de los, este, ¿cómo se llama los de, los de, los de Asgard? A ver Sepa la verga Nada, pues mejor pongan Vamos a poner una de las, de las, de las del Roger Vamos a ver, a ver cuál toca A ver, vamos a ver cuál toca Uh, rolón, rolón, rolón Bueno amigos Voy a mirar mi gente Y regresamos amigos, ¿va? Meo, 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 meo Venimos, venimos, venimos Vamos Vamos Gracias. 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 Oye como un... ¡Hola! ¡Hola! ¿Aló? Uy, no tengo munición de nada, ¿eh? Estoy literalmente en la mismísima poronga. Estoy en la mismísima poronguela. ¡Ay, Dios santo! Tenía que buscar otra forma de entrar. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Por aquí puedo entrar. Por favor, no me vayas a asustar, hijo de puta. No, 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 no. Todo bien, todo bien. Ok. Como tenga que entrar por el puto hospital, me cago vivo. No me hagas esto, por favor. No me hagáis esto, tío. O por el sótano, no. Va a ser por el sótano, ¿verdad? Va a ser por el puto sótano, ¿verdad? Lo sé. Va a ser por el puto sótano. Ah, no es que gracias a Dios. Gracias a Dios. Por aquí no es. Por aquí tampoco es. Por aquí es. No, aquí literalmente es un patio. Sin más. Va a ser por el puto hospital, ¿verdad? Va a ser por el puto hospital. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. ¿Hola? ¿Qué era eso? Alice estaba muerta. ¿Era una trampa o era Scratch torturándome? Verga, este hospital me da miedito, ¿eh? Me da miedito. Es que mira, se mira todo apagado, loco. La verga. Chingas a tu madre. Así como ese pinche perro, sí. O sí. Hijo de tu puta madre. Ay, yo por aquí paso. Lo peor es que no tengo munición para protegerme, ¿eh? Si no, iría más confiado de mí mismo. Pero ahora mismo tengo un puto miedo. Yo diría que es por acá, ¿eh? Dispensario. Lo bueno que yo decía que era por... Son una silla a moverse, ¿eh? Partida guardada. Ya nos cargó la verga. Gente, ¿no quieren unas papitas? ¿Alguien quiere algo, amigos? Mira, tenemos... ¿Qué dice ahí? ¿Lucos? ¿Lucos? ¿Locos? ¿Locos? Tenemos unas locos. Tenemos unas... Unas daily. Eh... Yo picho, gente. Yo picho. Yo picho. ¿Alguien quiere algo? Tenemos también unas barritas Kellogg's o algo así. Las de arriba, porfa. ¿Cuál quieren, gente? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay rufles. No, hay... Hay... Hay locos. Azules, naranjas y rojos. El 9. No traemos dinero, mijo, perdóname. Te mentí. ¿Me perdonas? ¿Por dónde tengo que ir? Ah, por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Dios, santo! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Por aquí no era, güey! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Aaah! 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 ¡Upsi! ¡Upsi! Quería tus tenis. No, y sí se los llevó. Y se los llevó y dijo, a ver si me caben. ¿De qué talla son, carnal? No, otra vez, 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 no. Gente, prepárense, amigos. Se viene a la cuenta de tres. ¡No, otra vez, no, otra vez, no, otra vez! ¡Aaah! 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 ¡Uuuh! Concha de su madre. De la cafetería. ¿Cómo has venido? Sí, sí, sí. He venido a salvarte, idiota. ¿Idiota tú? Encontré los mensajes ocultos que me dejaste en la radio, en el viento, en los foros de mi página de fans de Alan Wake. ¿Qué? No, Rose, yo no te he dejado ningún mensaje. Vale, lo pillo. Sí. Claro, Alan. Solo un tarado creería que le estabas enviando mensajes secretos. Sí, sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Ahora tienes que subir cagando leches, Alan. ¿Cagando leches? ¿Esto no se va a escribir solo? Dijera lo que dijera, William Shakespeare. Vale. Gracias, Rose. Haré lo que pueda. Guiño, guiño. Ok. Vámonos de aquí, pinche Rose. ¿Cómo, cómo dices perras mamadas? Pinche rosa. Rosa, mel trozo. Ok. ¿Eso lo puedo activar? No, no puedo. Vámonos. Ok, mi gente. A ver. Tenemos que buscar el ático. O sea que hay que subir. Vámonos. La sala de escritura debe de estar en el ático. Es donde estaban las ventanas. Ok. Déjame adivinar. Voy a subir y luego me van a decir. Oh, se fue la luz o se te torció el pene. Tienes que bajar por un destorzador de penes. Algo así va a pasar, gente. Se viene, amigo. Se viene. Se viene. Se viene en tres. Se viene en dos. Damos una vuelta y no se reúnen. Qué hijo de puta eres, Acti, ¿eh? Lo he preparado todo para los huéspedes. Sí, sí, sí. Aquí es la... Aquí es la... Aquí es la puta sala. ¿La abres? Ábrela, por favor. Por favor, ábremela. Ábremela. Ábramele. Ábremela. Y un paño. Un agua y un trapo. El agua es el bálsamo más antiguo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? El agua se abre vaso. Lo que el agua trae... El agua se lo lleva. Sí. Puede estar limpia o sucia. Dar la vida o ahogar. Go, go, go. A ti no esperaba verte aquí, pero tiene su lógica. ¿Me ayudarías a encontrar la salida? Una vez más. Ha caído un diablo en las redes. No dejes que te asusten. Ay, perdón. Si no quieres cagarte en los pantalones. Vale. Abriré la puerta para ti, Tom. Eso, eso. Ábrela, tía. Eso, eso. Ya está. Eso es. El asunto es un filete. Sí, es un filete. Ahora viene el final de la rima. Y me chupas el culete o algo así. Ok. Allá voy. Wow. Ahí está gente. Ahí está gente. Es igual. No mames, cabrón. Sala del escritor. Nueva escena. Ay, cabrón. Ay, cabrón. El venado. El venado. Eso voy a hacer. Cuando pueda escribir. Reescribir el final. ¿Y cómo, cómo puta reescribo si no puedo escribir? Bueno. Tal vez aquí. No, qué sé. Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso. Y lo condujera a una conclusión que nos salvara. Solo funcionará un final perfecto. Un final perfecto que nos salvara a todos. Sí. Yo era el único que podía escribirlo. Sí, eso, eso, eso. Sí, oye. Sí. Oye. Y... No, 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 no. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. ¿Qué es esto? Esto es lo que faltaba. Solo hay víctimas. El final debe seguir las normas del género. En el terror solo hay víctimas y monstruos. Si hay un héroe pagará un precio muy alto. ¡Wow! ¿Vieron eso que estaba aquí al lado mío? Es saga y... Y wey. Mira, están aquí. Mira, justamente aquí al lado mío, ¿eh? Está aquí, está aquí. Mira. ¿Cuántos más sabemos mayor será el precio? Y el héroe pagará el precio. Siempre hay que equilibrar la balanza. Pagar el precio. No. No. ¿Pagar? ¿Pagar? Ahora sí, amigo, se viene. Taca, 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 taca. Eso escribe, eso escribe. 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 Estábamos en el centro de la historia. Ahora era mi coautora. Era el principio del fin. Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final. Pero aún no lo teníamos todo. Nada funcionaría sin el chasqueador. Fin del capítulo. Ay, ay, ay. ¡Wow! Nadie para amar, se llama. Ey. Ey. Sí. Sí, 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 sí. Ahí va. Ahí va. Se viene. Se viene. Ey. Oh, no, no viene. Llegará. Llegará el momento. Sí. Oh. Sí. Ahí viene. Se aproxima. Ajá. Ajá. Sí. 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 El copyright se viene. Sí. Pirra y se viene Ey, sí Sí Sí, sí Bueno ya Porque me meten el copyright por el culo Ya Porque me la meten bien rico No me gusta que me la metan tan rico Uy Boom Oh ¿Qué pasó? Oh Oh ¿Qué sucede? No sé Estoy en la oficina local No Televisión Es el lugar mental No Pero qué diablos Pero qué leches Objetivos Busca una forma de salir No mames Ay Ayuda ¿Estamos perdidas? Uy cabrón Ay vete a la verga Ok 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 ¿Qué? ¿A Tupo? Perfiles Otra saga Es Hagaz Ya no es saga gente Es Hagaz Ya no hay Roger amigos Es ¿Cómo era? Es Rayor Es Rayor Les fallaste Ay cabrón Ay cabrón No es así No es así Mírame Logan Logan Descuidé a mi familia Por mi trabajo Los casos Los misterios Me absorbían El peligro inherente Al trabajo Me enganchaba Y ese peligro Destruyó a mi familia Mató a mi hija No 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 Casey Casey estaba a mi cargo Y le fallé No 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 Pero no está Pero no está Se fue Tu hija Tu colega Ey vete a la verga Se llevó a Casey Por mi puta culpa La asimaron por tu puta culpa Ey Tu hija Soy una madre pésima Logan murió por tu culpa Fues una madre espantosa Tú misma Perdiste la cabeza Fues una detectiva espantosa Ey ¿Qué le pasa? Otra saga La historia de terror No mames No mames Wow 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 Logan murió Por tu culpa No está muerta Maldita sea Logan murió Qué verga Logan murió Ey Logan murió Adivino Logan murió Mierda Logan murió Ey Qué verga Logan murió Ey Logan murió No Cada vez se pone más oscura la foto ¿Por qué? No levanto más Vuelve una y otra vez ¿Qué está pasando loco? Se acabó Ya no hay más fotos Ya no hay más nada ¿Qué es? Ay Scratch Pendejo de mierda Ahora usa a Casey Igual que utilizó a Wake Aquí algo va Pero que muy Mira la foto Miren la foto de Casey ¿La vieron? No pienso mi locura Logan Qué puto miedo da esta foto Da mucho miedo Mira esa puta foto Mala Vierga Cabro ¿Qué dice? Ok Creo que debe ser aquí Aquí es ¿Qué? 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 Esto ya no Ya no tengo más pruebas de nada Oh ¿Night Springs? No 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 lo sé No lo sé No lo sé ¿Lo somos? Gente Soy real yo amigos Soy real amigos Aquí si lo estaban corrompiendo Y yo no hice nada Scratch Era Wake ¿Cómo no me di cuenta? Scratch Scratch El chirridos El churros Wake fue siempre chirridos Si no me había dado cuenta Y esto ¿Dónde coño va? ¿Esto ¿Dónde coño va? ¿Aquí? No A ver este Y no el hecho de que la presencia oscura Afectaba a Casey Fuiste una amiga Espantosa ¿Pero qué leches? Usa las páginas del manuscrito como muleta emocional En lugar de hacer mi trabajo Perdiste la cabeza No Esto Alejea Logan de su padre No No Fui una madre espantosa No ¿Por qué me ocurre esto? No lo sé Todo esto fue una Parte de una alucinación Perdiste la cabeza Agua por mi casa Ay Que suena Que suena Hijo de puta ¿Qué es esto? Wake siempre fue chirridos ¿Y esto dónde coño va? Perdiste la cabeza No Este No Este Mierda Aquí Mierda Perdí la cabeza No Una detective Espantosa Aquí va Vamos Esta foto Amigos Se parece al pinche mote ese Al que ponen el de Ay Perfiles No aquí ya no What the fuck What the fuck No 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 Mi mente No 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 ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué era esto? Aquí vi algo Esto No 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 Dibujitos La muerte de Logan La muerte de Logan Rompió algo dentro mío Perdiste la cabeza ¿Qué me pasa? Agua por mi casa Abandoné a mi compañero No Una compañera espantosa ¿Qué se equivocó por confiar en mí? Lo lastimaron por tu culpa No ¿Qué? Compañera espantosa Ok Sí ¿A qué se lo hiró? Porque lo dejé atrás Lo lastimaron por tu culpa No No Lo detesto Pero es cierto He intentado silenciar esos pensamientos Y centrarme en el caso Pero yo no puedo huir de ellos Me estoy ahogando Me estoy ahogando En un mar de dudas Ay, ay, ay Logan estaba sola Murió por tu culpa No Fuiste una espantosa madre Perfiles Ay, ay, ay Una salida y le va a hacer Ah, no No le hizo Tiene que haber una salida Necesito una salida Ay, sí le hizo a la verga Nada de esto es real Se me ha ido la olla Ni siquiera Se me fue la olla El lugar mental no es real Esto va de una oscuridad sobrenatural Estoy sufriendo un brote, chico Arrastre a Logan a un vertedero En Wondering Morió por mi culpa Tiene que haber salida Necesito una salida Y luego le va a hacer No sabía ¿Qué puedo decir, amigo? La puta eminencia No hay nada que hacer No hay salida No hay forma de arreglarlo No hay solución No, si hay Estoy atrapada aquí para siempre Sola con mi pasado Mi culpa Mis errores La demencia No, no Oh Venao El venao No puedo salir de acá Estoy atrapada Pero es mi lugar mental Mi mente Ay, güey, mi mente Todo lo que necesito Más vale Más vale pájaro en mano Eh, que Que ve Las luces Se fue la luz No Yo no me rindo El lugar mental parece distinto La luz Algo ha cambiado La luz What the fuck No es la peor madre Vale, pero ¿Qué te pasa? No es para que te lo tomes así, mamá Abrazos no Abrazos no Si vas a seguir con tranquilidad Ya te puedes ir por esa puerta Pero Deja Oh my god Ahora todo cobra sentido Mi gente Scratch era demasiado Para los dos Debió obligar a Casey A quedarse atrás Basta, basta Hija de puta Ay, que putas No Ya no estoy leyendo Eh, mamá Te he hecho un amuleto De la suerte Yo me he hecho uno igual Así que trae algo chido De Washington Para poder ponerse ¿Vale? Vale ¿Qué dice? Llamaba para agradecerte la nota ¿Se sirve de algo? Ah Así que Gracias por el aviso Eres la mejor madre De todo No Bueno Hablamos pronto No mames, cabrón ¿Qué putas pasa? ¡Boom! Casey Cuando Miranda se fue No sé Me quedé desentado ¿Sabes? Que me obligaras A ir a esas estrenas En tu casa Con tu familia Me ayudó Mucho Te agradezco Basta Soy re lindo Bueno, ya, ¿no? ¿Suficiente o qué? Faltan más pendejadas Hijos de puta Eh, putos fantasmas Lo sabía Mérito a la gente Saga Anderson Agente especial de supervisión Pero lo que hacemos aquí Proteger a comunidades Ir en pos de la verdad Es el trabajo más importante del mundo El mundo, 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 mundo ¿Y esto qué es? Algo me falta por ver Yo creo que ya no, ¿no? Yo creo que ya estoy bien Ya me dejan investigar Pedazos hijos de puta Ok Verga El chingo de fotos Ponemos Esto aquí ¡Boom! ¡Eso! Acabamos con algo ¡Eso! ¡Ay, pendejo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a los pollitos De colores, amigos ¿Cómo están, amigos? Pasen, pasen, pasen Tomen asiento Hola, 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 pollitos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eso se lo ponemos En que fuimos una compañera Espantosa ¿Qué? Ok Este trabajo es peligroso El propio Casey me lo dijo No es culpa de nadie ¡Ay, puta, puta! ¡Maldita sea! ¿Qué coño pasa? Los páginas del manuscrito No pueden cambiar la realidad Esto Boom Y después Ahora necesito Barzaletes de la suerte Para los dos Antes que Que me fuera Esto va aquí Boom Eso, eso Ok Eso Otra mierda Acabada ¿Qué es esto? Una nota Alentadora De mi mamá Me dice la cabeza Boom ¡Eso! Otra cerrada ¡Ay, Dios, concha De tu madre Foto de Casey Ajá, ajá Foto de Casey En la fiesta De cumpleaños de Logan Boom Y lo cerramos ¡Eso! ¡Puta, madre! ¡Vuelvo a fallar! Y yo ya Lideraban el culto Bajo mis narices Esto Esto va aquí Pero después Ponemos la carta Trampa Y acabamos ¡Bum! Eso, Brad Ahí está Boom Y se cierra De un centón Me voy Y me voy Me voy Me voy Me voy He cometido errores Y cometeré más Pero puedo mejorar Por salir de esta habitación Tengo miedo Me dolerá Pero no dolerá más Que renunciar a intentar salvarla Eso Eso Yo quiero un héroe No, 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 no ¿Cómo salgo? Boom Así salgo Ante la duda Eso Eso, eso Que se armen Los guamazos Uy, ¿qué pasó? Caso Cerrado Caso Cerrado Eso Se acabó Se acabó Vámonos a la verga Abre la puta puerta Y nos vamos Abre la puerta Y nos vamos Eso Ay, está bien oscuro La verga Prende la luz Por favor Prende la luz Por favor Prendela 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 Fin del capítulo Sale 3, 2, 1 Fin del Ah, no Menchi Menchi ¿O qué? Estamos en la plaza En la plaza Regresa ¿Qué pa? El tele Ay, cabrón Y tenemos munición, eh Que se armen Los guamazos Sí, bueno Hola, bueno, bueno Hola, bueno, bueno Oh No No Lamento Para hacer real Tu final Necesitarás Lo que está En la caja De zapatos Oh Eso El ala Lo dejó ahí Wake Final Zapatos ¿Quién eres? ¿Hola? Adiós Y se nos peló Baltasar Ay, pinche Pendejo Hola ¿Cómo estás? Paciente Anderson Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es usted? Sí Lo siento Este lugar Tiene vida propia ¿Sí? ¿Deepreaker? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo acabaste En el lugar oscuro? Me trajeron aquí Un tipo Un tal Warlyndor Me sacó de la morgue Llevo un montón Intentando encajar Las piezas O a mí Me parece un montón ¿Warlyndor? ¿Quién es? ¿Quién es ese tal Thor? Está por aquí En algún lado En algún He visto su rostro En mis sueños Durante años Todo esto Es una locura Es mucho más De lo que parece Está conectado Con todo ¿Dónde queda El Parliament Tower? Ya sé dónde queda Pero nomás le pregunto Debo llegar Debo llegar a la plaza De la torre del Parlamento ¿Alguna idea De dónde está? Este lugar Es como intentar Encontrar tu camino En un sueño He intentado Hacer un mapa Pero no deja De retorcerse Y cambiar Como si hubiera Muchas versiones Una solapada Ok Pero hay una página ¿Sí? Describe a Thor Encontrando el camino En este lugar Ajá Traté de seguir Sus pasos Pero no tuve Porque eres un pendejo Y yo soy una chingona ¿Puedo ver esa página? ¿Puedo ver esa página? Claro De hecho es la página Que intenté darte En la morgue En Bright Falls Ah Ahora que pienso en ello Igual Dor Me trajo aquí Para que no la pudieras leer Toma A ver Voy a seguir buscando a Dor Sale Vale maestro Más cerca estaré De despertar Debo encontrar al hombre Tras la cortina Sale Hay unos vídeos Caminaba por los resbaladizos Adoquines de la plaza De la calle Caldera Se detuvo Ante la puerta Del solar En construcción Allí colgaba Un cartel De su entrevista La cruzó Con la esperanza De que lo condujera A la plaza De la torre Del parlamento Sé lo que hay que hacer La puerta A la plaza De la torre Del parlamento Estaba en el solar En construcción Aquí está Es esta ¿No? Debe ser esta Yo Yo aquí recuerdo Yo recuerdo Que era esta Ay no era aquí Me siento mal A ver Vamos a ver Vamos a observar Casos Hecho Versus Ficción Para después Esto cuando es después La historia Cuando Cuando es después Mira perfiles Señor Puerta El señor Puertiña Es la primera vez Que veo una página Sobre Warlyndor ¿Quién es? Una puerta Que separa dos alas Está en ambas Una puerta Que conduce A cualquier parte Está en todas partes La puerta Es el centro Rige las corrientes De la realidad Con todos los poderes Involucrados en esto Es difícil saber Quién es quién Demasiadas posibilidades Tránsito por el lugar oscuro La página describe Cómo cruzar la puerta ¿Cómo voy a moverlo yo? El lugar oscuro Tiene muchos rostros Y muchos nombres Es un espejo Que refleja Todas las posibles Realidades La familia Thor Tiene el poder De moverse entre Aquí Y en otros lugares Si encuentro una forma De desplazarme Por esta pesadilla Quizá encuentre El camino De vuelta a casa Vámonos Vámonos A la chingada A ver Objetos No tenemos nada Más que una pistolita Vámonos Porque tenemos que Buscar la puerta De la obra En construcción ¿Es esto? Creo que sí ¿No? Parece una puerta En obra en construcción Ok Si es esta Si es aquí amigos Si es aquí mi gente Ay no mames No otra vez Este lugar No por favor No 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 me jodas Otra vez No Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede pasar Aquí tampoco ¿Puedo bajar? No No puedo bajar ¿Y por aquí puedo venir? Claro Era por aquí Era por aquí Recuerdo Tengo que subir a la calle Y encontrar la estatua Me dejaste ahogarme Suficiente A la boca ¿Qué fumada es esta loco? Wey 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 ¿Cuál es la torre de parlamento? Creo que estaba Ahí está la caja Ya tengo Bala de luz Oh Alan Skip Alan Skip Wey Alan Skip Alan Skip Alan Skip Y me la perla Alan Skip Alan Skip Alan Skip no funciona Alan Skip no funciona Alan Skip no funciona ¿Me tengo que ir ya de una vez? Pues me voy A la verga ¡Ah! ¡Hijos de puta! Déjenme irme ¡Ay! No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Yo por dónde vengo? Por aquí ¿Puedo regresar? Sí puedo Sí puedo Sí puedo Vámonos de vuelta Cámara Cámara pinches perro Nos fuimos Ey Guarda tus par ¿Qué? No, ese cabrón Está bien chetado ¡Oh! ¡Qué susto cabrón! Loco, me quedé sin batería Concha de tu ¡Loco, me quedé sin Me quedé sin batería Loco, ya no podía hacer nada Me voy a quedar sin batería Bueno Pues ni modo, ¿no? Nos valimos verga Nos chingaron Nos chingaron Pues F, ¿no? Pues F, ¿no? A ver Creo recordar Que me habían dado Unas balas de luz ¿No? Pero esto que yo creo que No sirve para Para lo que voy a hacer Ok No puedo fallar No puedo fallar Aquí tenemos munición Que no me di cuenta Pelotudo A lo mejor aquí viene Para recargar No Oh, sí ¿Qué era? ¿Qué es esto? No, fusil ¿Fusil? ¿Qué leches? ¡Ah! Tenemos 10 de pila Es que no revisé bien Es que no revisé bien ¡Ah! Filo de puta ¡Ah! Ahora sí Me la van a pellizcar Cabrones ¿Dónde están Hijos de puta? ¡Ulo, ulo, virga! ¡Hala, chavalete! ¿Será que me dejé algo más? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que ahí está 1, 2, 3 Ahí no veo ninguna más Vámonos Ahora sí, pinches pendejos Agárrense Porque me los voy a coger ¡Ay, no es broma, es broma! ¡A la verga, te le doy! ¡Uuuh! ¡No tienes líder! ¡Oh! ¡Oh! ¡No detendrás la historia! ¡Hijo de puta! ¡Dios santo! Ok ¿Cómo? Aquí está ¿Vendas? ¿Tienes vendas, bro? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está Equipar Curar Concha de su madre ¡Vámonos! Ahora sí, vámonos, cabrón Está mal aquí recargada Y nos fuimos Yo vine por aquí, ¿no? Eso Vámonos, vámonos, gordo Vámonos, gordo Ok ¿El teléfono? El teléfono ¿Y vieron que había como un corchete ahí? ¿Lo vieron? ¡Ajá! ¡Se equivocaron en los subtítulos! ¡Ajá! ¡El pendejo! ¡Ajá! ¿Hola? ¿Sí? ¿No me conoces? Pero debes escucharme ¿Sí? ¿Espera? ¿Cómo sabías que el chasqueador estaba allí? Esto es importante ¡Ajá! 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 Necesita tu ayuda para acabar la historia ¿Cómo puedo yo ayudarlo desde aquí? Ah, bueno ¡Gracias! Pasas por la ayuda Pasas por la perra ayuda Tenemos que hablar Estoy en el lugar oscuro Wake está en Washington Antes logré hablar con él Por supuesto Se miraba 4K Mi lugar mental es más poderoso de lo que creía Podría intentar establecer contacto con él Tres Dos Alan Alan Tenemos que hablar del final ¿Saga? ¿Sí? ¿Qué es esto? No sé Mi lugar mental Ah Ya he contactado contigo así antes Pero ahora lo entiendo mejor ¿También tienes visiones? Creía que eran ideas Inspiración Son reales Como esto Eso no Eso no Sonó un ¡Va, va, va, va! Esto surge de nosotros Quizá hablamos así en las superposiciones Podemos usarlo para detener a Scratch Antes Necesito el final ¿Algún problema? ¿Como la troll face? ¿Problem? No tengo final Debe ser perfecto No hay tiempo para improvisar No sé qué hacer Joder Joder Lo siento mucho Todo esto es un desastre Cierto Pero aún podemos solucionarlo ¿A qué te refieres con perfecto? Los elementos finales deben provenir de partes ya existentes de la historia Y encima Es de terror Terror ¿Historia de terror? No mames, cabrón No mames, cabrón Ya sé que esto es una historia de terror Bien El final tiene que adaptarse al género En el terror Solo hay víctimas y monstruos Le valió verga la saga Nomás se quedó Uno Creo que no lo ven pero le dice aquí Partes preexistentes Vamos a primero a picarle a este que dice Logan y Casey deben sobrevivir O le pico al de partes preexistentes Ay, ay, ay Ay, ay A este chingue su madre A este primero De que la historia se lleve a Logan y Casey Fueron arrastrados a ella Necesitan sobrevivir No es negociable No solo a él Tenemos que salvar a todos Sé cómo salvar a Casey Es una persona real Convertida en personaje No es mi creación No sirve como anfitrión de la presencia Puedo escribir ese final Para librarlo de esa cosa Ahora sí, amigos Partes preexistentes El final debe tener sentido Dentro de la historia No se puede construir un caso sin pruebas Solo así encajará ¡Oh! Mi opinión sobre el final Si el final tiene que encajar en la historia Así lo veo yo El regreso Habla de una historia Que se hace realidad Yo soy un personaje No solo un personaje La heroína ¡Oh! ¿Heroína como la droga? Una heroína Como sea He pasado por un infierno Esta es mi vida Tiene Sentido prevalecer en la historia Y que el final dependa de mí Sí Lo haremos así Aquí y ahora Vamos a idear el final Que debo escribir ¡Dale! ¡Dale! Este no es tu final Loco O sea, van a llenar todo lo que está aquí Y todo lo que está acá De puro pinche diálogo ¡Ya, cabrones! Decídanse, pinches mierdas No es el final de Scratch Hijos de su puta madre Pero tampoco es el tuyo Es nuestro final Ya no lo decides Todo tú solo Cierto No puedo hacer esto solo ¡Ah! No puede, no puede, no puede Todo empeora Derrotaste a esta cosa En 2010 Y aquí estás Para volver a hacerlo ¿Se imaginan que en el 2030 Regresa Alan Wake 3? Somos un equipo Y otra vez tiene que matar Pues acabemos ya A esta cosa Será chingón, eh ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? ¿Ves lo que te dije? Voy a van a estar aquí Para allá, para acá Para allá, para acá Deben pagar por esto El final debe ser oscuro Sea como sea Cuantos más salvemos Mayor será el precio Y el héroe pagará el precio El final de la parte 6 Atacón Titan Final, final, final Neta es el final Joder ¿Qué le den? ¿Estás seguro? Sigamos con la idea Scratch puede aparecer Ese es el final Tengo el chasqueador Encontraré cómo dártelo Me pondré con las páginas Nos vemos al otro lado ¡Al fin! ¡Al fin dejaron de discutir! ¡Ja, ja! Vámonos Ok, entrar a la fuente Me dice ¡Ey, ey, ey! Cálmense, cálmense Hijo de puta ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y qué pasa? ¿Cómo verga entro? Por aquí ¡Aaah! El final del camino X ¿X? Es la saga real ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hostia! El final del que hablamos Tengo el chasqueador Y la bala de luz Hagámoslo Debo ser yo quien lo haga Siento que este viaje Dura una eternidad Vale Debe terminar aquí La oscuridad Lo que hay bajo la superficie Ahora cambia Un baile de sombras Llama mi atención Haciéndome sumergir el rostro Está aquí En el agua gélida Al otro lado del espejo ¿Qué hiciste? ¡Scratch! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Qué pasó? La blanca y ardiente luz De la verdad Que en un solo destello Penetra las sombras Revela el horror Y en ese puro instante El mensaje es escuchado Al fin ¡Oh, cabrona! ¡Ey! ¡Ada! ¡Ada! Y si no hay nada que revelar El baile de sombras Nos engañó Un cebo para sacarnos El coste de admisión La oscuridad No como un monstruo Sino como un vacío Seguimos Sin respuestas ¿Le va a disparar? Ni verdades El héroe debe mirar En su interior Lo que ve lo destruye Y se redime Según saga Somos héroes Pagaré el precio Y ella Estamos aquí Para matar al monstruo No, no, no No haya nada más Salvador Así es como ganamos Demasiado fácil Y si aún estamos En el lugar oscuro Otro sueño Del que despertar De vuelta al principio El recuerdo De lo ocurrido Carbonizado Por esta toma De conciencia Quizá olvidarse A una bendición No saber nada Cuando todo termina Y volvemos a No Alan Alan se murió Ya no se despertará Jamás Ya no se despertará Jamás Ya no se va a levantar Alan dead Ahora se va a llamar Alan rip in peace Alan wakened S'acabó así Mamón Mamón que s'acabó así Mamote que s'acabó así Mamote que s'acabó No sabía Era un troleo Era un troleo Era un troleo Era un troleo Esta parte es para ti ¿Para mí? Al comenzar el tormento Hablé con una organización Que seguía investigando Lo ocurrido en Bright Falls Fui a sus oficinas Y Allí ocurrió algo Tras volver a casa Pude Recordarlo todo Recordé verme atrapada En ese lago Un oscuro Océano Con Solo terminó el tutorial Vayanse a la verga Gané Lo dijo Lo dijo Una y otra vez Entonces vi una luz Tu luz Te tiraste cuando intentabas salir No te ahogaste Y sigues allí buscándome Eso es el tormento Puedo verte porque he estado allí El corte Elegí volver al lado oscuro Por eso monté esta exposición No mames Para que pudieras estar en el sitio El 3 va a ser de ir por Alice Cabrón El 3 va a ser de ir por Alice La única forma de escapar Es destrucción O ascensión Luz Si no se acaba No es que se va a acabar Es que se va a acabar Es que ya nos queda nada O sea ya Llegamos a la ascensión Poco a poco El tiempo no vale aquí Deberás volver a vivir el bucle Pero seguiré mostrándote Las imágenes que debes ver La luz Que debes ver Hasta que estés listo Alan Creo que nos acercamos No es un bucle Es un espiral Es un espiral Es un espiral Lo dijo Lo dijo No 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 Gracias. ¿Se acabó ya Alan Wake? ¿Y si le doy a continuar, qué pasa? ¿Alan Wake 3 en el Wake 2? A ver. ¡No! Ya es el fin. Ya es el fin, amigos. Ya es el fin. Pues me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Gente, este juego fue cine. Hay partes en las que te quedas... Bueno, partes. En tu ojo te quedas... ¿Qué? ¿Qué? Pero te das cuenta que es un muy buen juego, ¿eh? O sea, neta. ¿Se nota el cariño? El cariño que le dieron a este juego. La música, todo. O sea, se las peló completamente todo, güey. Juegazo, ¿eh? Me gustó. Me gustó. Muy bueno. Un aplauso, mi gente. Un aplauso para Alan Wake 2. Muy bueno, ¿eh? Muy buen juego. O sea, le pusieron mucho cariño a este juego, ¿eh? Y se nota. Salir de la partida. Muy buen juego. Pero tiene... Tiene problemillas en la optimización. Tiene problemillas, pero... Eso no quita que sea un buen juego. Pero bueno. Amigos. Hermanos. Chat. Chat. Uy. El stream se me está cayendo, loco. Hola. Hola. El stream se me comenzó a caer. Hola, gente. ¿Me escuchan? ¿Qué leches? Estoy en... Estoy en directo. Estoy en directo. Estoy en directo, gente. Es que está nevando, Roger. ¿Cómo que está nevando? Mámate. ¿Es real? ¿Es real, chat? ¿Qué coño? ¿Sí? Mámate. No. Ah, yo pensé que era broma. Es que como hace dos años, de verdad, sí nevó aquí en Monterrey. Yo dije, no mames. Pero si yo no tengo tanto frío. Pero bueno. Amigos. Hermanos. Chat. Chat. Hasta acá la vamos a dejar, mi gente. Un beso para todo el mundo, amigos. De verdad. Hoy me la pasé muy bien, mi gente. Hoy me la pasé muy bien, amigos. Estuvo muy chingón. Chat. Se la pasaron bien con el Alan Wake. De verdad. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Amigos. Seguramente el siguiente juego, amigos, que me juegue. Puede ser que me pase el Super Mario Wonder. Hola, doy. De chill. Para que no se va. Ajá. Desde hace mucho, porque si recuerdas, no suelo gastar mi dinero a los güey, así que aprovecho. Y te hembro un mensaje bien pinche grandote. Como te gusta, digo, piensa rápido, piedra, papel o tijera. Elijo piedra. Ah, hijo de puta. Siempre elijo piedra. Puedes mandar un saludo a mi gato, porfa, Roger Lover. Un saludo para tu gato. Thank you very much para ti. Pero bueno, amigos. Seguramente, después de jugar al Super Mario Wonder, juguemos al The Last of Us. Obviamente, todo esto lo digo. O sea, no jugamos exactamente corredito todo, porque tenemos QSMP, tenemos Experimento Hardcore, tenemos McTrio, de repente sale algún stream con algún otro amigo. Entonces, tranquilos, paso a pasito, pero ese es el, es el como que el, el este menú que tengo, vaya. Pero bueno, amigos, un beso para todo el mundo, mi gente. Se me cuidan muchísimo y nos miramos mañana con más y mejor, amigos. Un beso para todo el mundo y que descansen y la pasen muy bien. Adiós, amigos. Se me cuidan muchísimo. Chao. Bueno, amigos, un beso, amigos, y nos miramos mañana. Si Dios quiere, no. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Prometí algo. Amigos, si mañana no prendo el stream por alguna razón, no creo que pase. O sea, yo mañana voy a estar aquí, pero si pasa es porque internet de mierda. Pero esperemos que no. Esperemos que no, amigos. Un beso para todos, gente. Hasta la próxima, amigos. Chao. Thank you very much. Un besote. Adiós. Tate, bye. Ni siquiera. Es que ya, es que ya no puedo gritar. Es que ya no puedo gritar. Ya no puedo gritar. Puta vida de mierda de José José. Chingada madre, cabrón. Chingada puta.